Son las 8 de la mañana y 32 minutos, se acaba de encender la luz roja, por tanto quiere decir que volvemos a estar en antena, en directo, en la radio y en la tele. En el tiempo ya de opinión, porque les hemos contado la actualidad o parte de ella, y ahora ya es el momento de opinar, de hacer el análisis de todos los días con nuestros queridos tertulianos. Hoy, Mazali Aguilar despierta desde más o menos a la misma hora que el equipo de Buenos Días España. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal, Mazali? Bienvenida. Muy buenos días, sí. Yo no sé por qué, debe ser que la edad, que a las 5 de la mañana con los ojos como plato. Lo que pasa es que trabajáis una media de 25 horas al día. Muchas, muchas horas, muchas horas, Rafa. La verdad es que sí. Y más que con la que se avecina, más, más. Pero bueno, encantadísima de estar aquí y con estos contertulios que tengo a mi izquierda, feliz de la vida. Sí, señor. O sí, señora. Lorenzo Abadía, buenos días. Buenos días. Yo iba a decir que Mazali está despierta desde que nació. Qué mono es. Sí, porque es un rasgo de su personalidad, ¿no? ¿Qué tal por Aragón? Pues bien, bien. La verdad es que hubo un acto el otro día, bueno, el otro día creo que fue antes de ayer, en donde vinieron varios contertulios de aquí, Iván Vélez, vino Esparza también, vino Pedro Insúa, que también suele ser un asunto al agua. El que tiene la pintilla rara así como de... Es un filósofo. De profesor de loco de Leocuelo. Es gracioso. Exacto, exacto. Tiene luego la parte del perfil, o sea, no solamente es el perfil, sino la parte interior. El aspecto físico es muy divertido. Sí, que es un tío muy culto y además muy majo. Y bueno, pues estuvimos hablando, fue un acto que celebró Vox en Zaragoza, con una cena después y demás. Y fue un acto bonito porque estábamos celebrando el noveno centenario de la Reconquista. Ah, qué bien. Exactamente, de la toma de Zaragoza. Y bueno, a raíz de todo eso, pues fueron saliendo, digamos, las grandes amenazas y los grandes riesgos que tiene hoy el sentido de la identidad de español. Por cierto, mil y pico personas ayer en Teruel. Lo sé porque lo he visto en los... en el grupo. Vamos, vamos, vamos. Mil y pico personas en Teruel. La gente en la calle. No cabían. En Teruel. Además es difícil. En Teruel. En Teruel. Como que sí existe, pero existe en condiciones. Vamos, ayer se volcó. Se volcó con Santiago. Sí, sí, se volcó. Lo sé porque me han enviado... Sí, sí, unas fotos fantásticas. Sí, unas cuantas fotografías. Sí, yo feliz. Fíjate, una ciudad tan... Oye, permíteme que salude también porque ha hablado, pero no le he presentado a Ramón Casillas, que además viene de otra zona, en fin, de Recia, Raigambre española. Sí, sí, sí. Como es León, ¿eh? Ha cargado usted las pilas por León. He cargado mucho las pilas. He estado acompañado de personas muy queridas y nada, pasándolo bien unos cuantos días por allí. Está bonita León, ¿no? Está preciosa León. La ciudad es ideal. Y además cada vez hace más calor. Entonces, bueno, es más llevadera. ¿Para qué? No, no es cierto. Absolutamente cierto. León es una ciudad muy amable y su gente también, pero la ciudad en sí es muy recogida, es muy bonita. Además tiene una arquitectura que a mí me encanta. Sí, sí, sí. La mejor catedral de España junto con la de Boa. Por ejemplo. Si no fuera por Zapatero ya sería perfecto. Eso es lo malo, pero bueno. Pero Leo no tiene la culpa. Bueno, ¿quién se acuerda? Eso, Leo no tiene la culpa. Claro, ¿quién se acuerda de Zapatero? Yo me acuerdo cada vez que oigo lo de la ley mejor histórica, me acuerdo de él y voy a callarme. Y del golpe y bueno, yo creo que hablaremos ahora. Sí, sí, sí. Por desgracia, a mí me lo recuerda todos los días. De hecho, esta semana ha sido justo en esta tertulia donde ha habido algún otro tertuliano que, claro, es que es inevitable en parte que esto suceda. O sea, que cuando llegó Zapatero nos acordábamos de Felipe. Felipe, ahora parece que es un estadista, pero tela marinera lo que ha sido en España Felipe y el felipismo, la corrupción, las portadas del mundo todos los días. Pública, por ejemplo. Pero claro, el siguiente que viene hace mejor a la anterior. Y entonces ahora con Sánchez, pues hay gente que se acuerda de Zapatero. ¿Cómo es ese refrán? ¿Otro vendrá que uno me hará? Sí, claro, claro. Entonces Zapatero, que siempre ha sido, pues vaya que se ha dicho de él en esta misma casa. Hemos dicho que era el peor gobernante que había tenido España desde Fernando VII. Bueno, pues es que Sánchez le ha superado. Sí, le ha hecho bueno. Claro, pero incluso el aspecto de González, digamos que se ve ahora a los ojos actuales como casi un estadista por dos cosas. Primero por la comparación que estáis diciendo, ¿no? Por esa máxima de Wild, de que cuando me comparo pues me detesto, pero... Me encanta la frase. O sea, cuando me miro me detesto, pero cuando me comparo... Pero cuando me comparo, puto, es impresivo, ¿no? Este lo miras solo y, bueno, en su época, pues desde luego, gobernó detestablemente. Por comparación, ya es mejor. Pero es que encima el González de hoy no es el mismo per se, ya no es el González de entonces. ¿Por qué? Eso también es verdad. Pues porque han pasado 20 o 30 años al final. Se ha hecho rico. Bueno, es una persona más consolidada, por decirlo así, como humano. Es una persona más conservadora. Al final, yo lo que quiero decir es que esta efebocracia imperante de tener niños a punto de ser presidentes, no puede nunca llevar a buen término. Es decir, una persona tiene que tener 60 años para gobernar, no puede tener un minuto menos. Y ya 30 y tantos. Para mí es que es insultante. Le voy a decir una cosa. Esto que usted ha dicho ahora, que no lo dice nadie, le voy a coger el testigo con su permiso, respetando el copyright. Por descontar, no, o sea, por descontar lo del testigo, el copyright a lo mismo. Pero cojo el testigo de esa idea y vamos a tomarlo casi por bandera. Porque estoy tan de acuerdo en que esa es una de las, una, no digo que sea ni la única ni la más importante, pero es una de las claves para entender buena parte de lo que nos está pasando. Absolutamente. Esa adoración a la juventud. La discriminación por edad. La adoración a la juventud. La discriminación por edad. En la empresa, que también ocurre. Discriminación positiva, además, por edad. Bueno, positiva por edad para abajo. Negativa para arriba. Claro, claro, claro. Pero fíjate que eso ya ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica en los años, yo te diría que en los años 80. Y ha sucedido... Ah, pero te refieres al revés de lo que ocurre aquí. Cuando Reagan llega... No, no, exactamente igual. Es decir, empezaron a quitarse de encima las grandes corporaciones, las personas mayores, y empezar a poner a los WAPs. Ya. Y llegó un momento en que como efectivamente con 30 años tienes la posibilidad y serás muy bueno, pero no te has confundido las veces que es necesario para tal, tuvieron que volver a reclutar, bueno, en un banco muy grande de esta nación nuestra, todavía llamada España, en un departamento de morosidad, se quitaron de encima al director del área correspondiente y como no pusieron a un imberbé, claro, cuando empieza el problema de la crisis no sabían cómo acometerlo. Pero tuvieron que volver a recuperar al profesional que sabía lo que tenía que hacer porque, claro, con 30 y pico de años no había tenido la posibilidad. Dense cuenta, por ejemplo, en Francia, este niño Macron, que ya sabíamos todos que no era nada, que era un bluff, absolutamente, y que ha llegado a la presidencia de Francia por sus ojitos, y porque es muy mono, y porque sabe hablar, y porque... Por Penélope, por el caso Penélope, si no, no habría nunca. Pero de cara, digamos, a la gran opinión pública, lo que ven de Macron, lo visible de Macron, es un tipo jovencito con buen aspecto, que lo ha educado y lo han llevado por donde había que llevarlo, y que tiene mucha labia para tal. En cuanto ha venido una crisis mediana o un poco de cierta entidad en su país, se ha hecho pipí encima en las cámaras, dirigiéndose a los franceses, diciendo, pedimos disculpas, tienen parte de razón, no sabe qué hacer. Está jaquemate Macron, está jaquemate. No nos olvidemos que tenía un 10, un 12% de intención de voto cuando Fillón tenía un 40, un 30 y mucho 40 y tantos, habló antes de la primera vuelta. Era imposible casi, desde el punto de vista matemático, allí voy. Pero le sacaron todos los trapos sucios a Fillón. Era imposible que Fillón, sin, cuidado, sin el caso Penélope, por eso lo estaba poniendo antes, lo traía a colación, no hubiese sido presidente de la República. Entre todas las cosas porque tenía un programa político infinitamente mejor. Sin duda. Es decir, se cargaba mínimo medio millón de funcionarios, bajaba drásticamente los impuestos, lógicamente bajaba drásticamente el gasto, y ejercía una política muy patriota, por otro lado, francesa. Bueno, todo el Frente Nacional o el lepenismo lo notaba, notaba el efecto Fillón, pero en las encuestas enormemente porque... Yo estaba en sanción en ese momento. Sí, sí, porque se acercaba, pues tú serás testigo, porque se acercaba mucho a parte de sus políticas, etcétera, etcétera. Y Macron tenía, yo es que no me acuerdo si tenía un 8 o un 10 o un 12 por ciento. Claro, sale el caso Penélope, este se enquista, se enroca, no se quiere ir, y entonces las encuestas empiezan a bajar. Pero si no, Macron habría sido una anécdota. ¿No os acordáis? Sí, sí, yo sí. ¿Qué te parece a ti todo esto de la democracia? Bueno, yo estoy de acuerdo. Tenemos muchos políticos prematuros. Yo creo que la política española, y en general la política europea, adolece de ese defecto. Parece que tenemos que comulgar con que los partidos estén en manos de determinadas gentes. Bueno, pues que a lo mejor si tienen una determinada formación académica, pero no albergan experiencia suficiente como para, no sé, incluso llevar una economía doméstica, una economía de una pequeña pyme, una pequeña empresa, entonces hace ese cargo de, no sé, determinadas partidas presupuestarias millonarias para saber, pues no sé, asignar ingresos, gastos, solo les viene un poquito grande. O sea, por ejemplo, esto de ayer de Albert Rivera, y permítanme ya que entre... Entramos en harina, señores. Cuando yo ayer vi esa noticia, se la reenvié a mi amiga Mazali, por WhatsApp, y dije, este niño... Siempre me ha parecido eso. Un poco lo que estaba diciendo antes de Macron. Pues gente que está, que no tiene... ¿Os referís a sus propulsiones al populismo? En seguida voy con él. He estado haciendo un poco la introducción para que nuestros oyentes, ya me van conociendo el método mío que consiste en adelantar para luego... Vale, vale. Entonces, efectivamente, o sea, le acusa a Vox de ser un partido populista y además le niega, digamos, el derecho a ser tenido en cuenta como parte del próximo gobierno de Andalucía. O sea, bueno, si están por ahí, tienen 12, pero no, no contamos. Bueno, o sea, aquí con los que vamos a hablar es con el Partido Popular. Vamos a ver, Albert. Si lo que quieren los españoles saber es que eres tú. O sea, lo que necesita España saber, o nos vendría bien saber, es que es Ciudadanos. Pero no le digas a los demás lo que son los demás. Que además te equivocas de arriba abajo. Ni aciertas en lo de extrema derecha, ni aciertas en lo de populista. Pero sobre todo es que nadie sabe bien lo que es Ciudadanos más allá de un chiringuito de poder. Y punto. O sea, todos sabemos que ha llegado a la política para estar en el poder o para intentarlo. Pero no sabemos en lo que crees más allá de las cuatro patochadas que dicen todos los partidos. Que creéis en la Constitución, en la democracia y en los derechos humanos. Estaría bueno que no creyera. Claro. Pero yo creo que Albert Rivera cometería un gran error si sigue manteniéndose en ese ámbito de indefinición, de abstracción. Es verdad que trata de quedar bien con todo el mundo y políticamente yo creo que es imposible. Entonces yo creo que cuenta con cierto margen temporal, pero el paso del tiempo puede traer consigo una debacle para Ciudadanos, por ejemplo, si no actúa responsablemente en Andalucía. Yo creo que además, no es que falte al respeto a 12 diputados, el que no se trata de propugnar la igualdad entre todos los españoles. Cuando habla de Cataluña, se olvida de, no sé, 400.000 andaluces han votado a Vox y se está olvidando de ellos. No sé si esos 400.000 andaluces son menos iguales que los votantes del PSOE o los votantes del PP. Yo creo que está abocado a hablar con Vox y con quien sea Menester para poder formar un gobierno alternativo a ese que llevaba casi 40 años gobernando en Andalucía. Con una particularidad. Hay un artículo, no sé si es el 32, 33, en los estatutos de la Junta que dice taxativamente que cualquier asociación, cualquier partido político que concurre a unas elecciones y consigue legalmente obtener grupo propio, tiene el derecho, el derecho de tener un puesto en esa mesa. Con lo cual, ¿este de qué está hablando? No. O sea, también se va a saltar a la torera el derecho que nosotros tenemos al haber conseguido esos 12 votos. Bueno, ese derecho lo desconoce seguro. No. ¿Tú crees que lo desconoce? Te estoy convencido. Pues si lo desconoce, yo creo que no. Yo creo que, a ver, será un niñato como dice Rafa, pero yo no creo que sea tonto bajo ningún concepto. Y desde luego entiendo que debería tener gente que le tiene que asesorar. Eso sí. Pero ahí queda. En cualquier caso, estoy absolutamente de acuerdo. Mira, el día de las elecciones en Andalucía, yo tenía, cuando íbamos por el séptimo diputado, yo creo que Rafa ya se lo ha comentado, a mi izquierda yo tenía a Xavier Orcajo y a la derecha a Germán Terch. Y mi hija, una de mis hijas, me pone un mensaje y dice, mamá, no irá a pactar ciudadanos con el PSOE. Y yo le leo a Xavier Orcajo y a Germán el mensaje y Xavier me dice, poder pueden hacerlo, pero como lo hagan, se suicidan y en las generales sacáis mayoría absoluta. Y miro a Germán y se me queda mirando y dice, amén. Quiero decir que, bueno, él puede hacer lo que le dé la gana, pero como tú muy bien estás retratando, es decir, vamos a ver con qué cara defiende ante los votantes de Ciudadanos en unas generales o en las próximas elecciones esta situación. Decir, oye, no, es que porque yo lo valgo. Un momentito, chico. A ver. Sí, yo que los conozco, los conozco bien, pero yo colaboré con ellos hasta que me canse. Hubo, yo veo que es que no, no, no se olvidan de Vox. Está ocurriendo exactamente lo contrario. A mí me da la impresión de que están muy nerviosos y precisamente lo tienen permanentemente en la cabeza y el subconsciente les engaña, por decirlo así, les traiciona al intentar obviarlos de una forma tan evidente. Lo que significa es que los tienen muy presentes. Es decir, si fuera el partido animalista, por decir algo, tuviera 12 escaños en el Parlamento andaluz, pues estarían invitándole a pactar. A lo mejor estarían ya, a lo mejor los veríamos con mascotas en las ruedas de prensa, haciéndoles honor, casi con toda seguridad. Ahora, ¿qué ocurre? Que Ciudadanos, que es un partido que se caracteriza por estar más bien indefinido, más bien indefinido, en bastantes aspectos, sí hubo uno en donde, que era el problema catalán, en donde se definieron y de ahí viene la... En principio. En un principio, fundamentalmente, se definieron y es de donde le venía la gran avalancha de votos que han tenido. Cuando ha llegado otro partido mucho más definido, pues empiezan a ver que los cimientos sobre los que estaba basado su proyecto empiezan a socavarse. Pero es que la verdadera definición es la de Vox, porque, vamos a ver, decir que estás con la Constitución, insisto, es que eso no es ideología, es que eso es sentido común. Pero hasta que llega alguien y se posiciona de verdad, el solo hecho de defender el Estado de Derecho en este país era un triunfo, teniendo en cuenta... Es que ya los mínimos los estamos poniendo... Pero, un momento, Rafael, que es que el problema de este país es que todavía hay más de medio parlamento que no cree en eso. Por supuesto, sí, eso está claro. El hecho de que haya alguien nuevo que venga y crea en eso, bueno, pues alimentó una serie de esperanzas, etcétera, etcétera. Hay mucha ilusión. Claro. ¿Qué pasa? Que se han quedado cortos por descontado. A mí me lo vais a decir, ¿no? Que os acabo de contar lo que os acabo de contar. Por descontado que se han quedado cortos, ¿no? Pero, en todo caso, a mí me da la impresión de que no se están olvidando. Ahora bien, se equivocan de arriba abajo, porque están negando la evidencia. Punto número uno. Y punto número dos, se olvidan de que, además de Andalucía, hay no sé cuántas comunidades autónomas con parlamentos, al menos mientras existan, que estos, y yo conozco a los de Aragón muy bien, están locos por gobernar. Y sin Vox lo van a tener francamente difícil. Entonces, ¿es hacer una renuncia al poder, que yo creo que caracteriza, que es el leitmotiv del Partido Ciudadanos, en toda la geografía nacional? No. ¿Qué significa eso, entonces? Que van a tener que claudicar. Y que la estratagema que está practicando en este momento Rivera es completamente errónea. Pero incluso para ellos, digo. En este caso, y creo que no, los oyentes saben perfectamente que no soy sospechoso precisamente de Pepero. Pero en este caso, es evidente que el Partido Popular, el de Andalucía, y por tanto, el Partido Popular de Pablo Casado, por lo menos en esta cuestión, está demostrando un poco más, ya no digo, simplemente de sentido común. O sea, ha dicho Juanma Moreno, textualmente. Pues efectivamente, Vox tiene legitimidad para reclamar un papel en el acuerdo y Vox va a ser escuchada porque nosotros la queremos escuchar. O sea, lo que corresponde a un partido que ha tenido, es que ha tenido 12 diputados. O sea, es que tú no puedes ignorar a un partido que tiene 12 diputados del Parlamento. Es absolutamente necesario y además razonable, obviamente. ¿Cómo no vas a pactar, no vas a hablar, mejor dicho, con un partido que tiene 12 diputados, que tiene 400.000 votantes detrás y que además no quiere volar el sistema porque, verdad, tú puedes tener un montón de votos y, no sé, autoproclamarte como antisistema revolucionario, lo que quieras, bueno, pues a lo mejor, bueno, o violento, bueno, pues a lo mejor no hablas con ellos, ¿no? No te sientas a hablar porque, hombre, al margen de que tengas más o menos apoyo, bueno, pues tienes una ideología y un punto de partida, unas premisas que no puedo compartir de ninguna de las maneras. Pero es que Vox no es el caso, ni muchísimo menos. Entonces, no sé, lo que dice el PP me parece absolutamente lógico, ¿no? Bueno, como dices, de sentido común. ¿Cómo no van a hablar? Esto que tú dices, Ramón, queda también un poco incluido en ese debate completamente ridículo de la semana pasada cuando se le discutía desde el gobierno a Vox el hecho de ser un partido constitucional y, en cambio, reconocer la constitucionalidad y la legitimidad de los partidos golpistas que son los que les están apoyando. Es una paradoja tremenda. Es una paradoja que nos conduce a la esquizofrenia colectiva. Es decir, esto solamente se puede entender porque ya los conocemos y sabemos que están todos... Se mete el pelo de la dehesa, como decían en mi casa. Están todos para que les pongan la camisa de fuerza. No, bueno, porque nos movemos en un debate político de absoluta sin razón, efectivamente. Se defiende una cosa y la contraria, sobre la marcha. Cuando esto, además, es que es muy sencillito. Y yo a veces se lo digo a los oyentes. Digo, mire, pero si es que en el año 2018 esto es muy fácil. Uno entra en la página web de Vox y sabe lo que es Vox. Sí, sí. ¿Es gratis internet? Sí, sí, además sin ambajes. Entras, es verdad que son 100 propuestas. A lo mejor tardas 10 minutos en leer, pero no ocasiona daños al cerebro leer. Es totalmente compatible con la respiración y otras actividades humanas. Con lo cual, uno se entera perfectamente de lo que es Vox y ya está. Lees sus propuestas y luego entras en Podemos y ves lo que es Podemos. Luego hablaremos, por cierto, de lo que dijo ayer Pablo de Tarso, que se cayó del caballo. Sí, sí, se cayó del caballo. Sí, sí, se ha dado un golpe. Luego lo contamos, pero querías decir algo más sobre esto. En relación con el programa, yo puedo decir que en la parte económica, el programa de Vox es el programa más liberal que hay. Es decir, reducción drástica del gasto y reducción drástica de los impuestos es el paraíso donde todo liberal quisiera habitar. Es así. Pero lo comparan con Le Pen. Pero si Le Pen es estatista. Bueno, pues eso. Es el desconocimiento, que no se lee, no se entera. Nada. Bueno, y todo por tres fotos, porque es que en realidad el programa de... Si fuéramos y si nos tuviéramos que regir por las fotos, pues nos tendríamos que acordar también de Libertas, ¿o no? Hombre, claro. En el tuit que le puso ayer Santiago, le mete un meneo al Riverita y aquí te espero. Pues es que tiene que ser así. Oiga, usted quiere que nos acordemos de las fotografías, pues más fotografía que formar parte del mismo equipo electoral, de la misma campaña y de la misma lista, pues fíjese. Ahora, que no, no, pero es que yo ya no estoy... Bien, usted no está. Muy bien, pues entonces le hace mis 100 propuestas y dígame cuál de ellas es populista. Y no intente insultarme. Lo que pasa es que, en esto también, por ejemplo, yo noto la bisoñez de los políticos, en que se ponen nerviosos con muy poca cosa y en vez de pensar una respuesta que esté a la altura, yo no sé si es por nerviosismo, por inmadurez política, por juventud, no sé muy bien por falta de preparación, por falta de talento político, pero es que entran en un terreno que es de vergüenza ajena, de verdad, o sea, no tiene esta gente... Tú me has dejado por pura lógica, pero no les queda un asesor que le diga, oye, Albert, que no puedes decir esto, que es que te estás retratando como un chis garabiz de la política. Estás pegando un tiro en el pie. Además, sí, además que es que aunque no tuvieran talento, aunque no hubiese talento, yo creo que hay muy poco talento hoy en la clase política de dirigente en España. ¿Por qué? Pues porque es fruto de la partidocracia y listas cerradas, bloqueadas, Robert Mitchells por el medio, Sean Peter, etcétera, etcétera. Quienes conocemos un poquitín esto, pues no nos extraña, es decir, al final es el campo de cultivo de la mediocridad, porque de lo que se exige no es lealtad a unas ideas y a unos principios, sino fidelidad a unas personas. A un individuo, está claro. Al final son canes, sí, canes. Ganado la NAR. Guardia pretoriana. Ganado la NAR. Estoy de acuerdo. Pero es que por muy oligofrénico que seas, al final dinero y pasta te sobra en la partidocracia para contratar asesores, pues ni aún así. ¿Sabes qué ocurre? Que es que contratan asesores a condición... De que les diga lo que quieran escuchar. Punto. Claro, claro. Es que esto de... Fíjate, los romanos ya eran inteligentes cuando llevaban, decía, el esclavo al lado, recuerda a César que eres mortal. Estos no han aprendido nada de eso. No, no. Nada. O sea... Ahora hay que decirles, eres inmortal. Bueno. Para que te mantenga en el puesto. Sí, espero que lo entiendan. Vamos a coger los cafetitos, son las 9 menos 5. Ya saben ustedes que hasta las 10 estamos en directo con, dicen ustedes mismos, la mejor tertulia de la radio. Por nuestros tertulianos, obviamente. Mazalia Aguilar, Lorenzo Abadía y Ramón Casillas. 9 de la mañana y un minuto. Continuamos en directo con estas canciones absolutamente maravillosas navideñas. Supongo que el Belén puesto y el árbol en vuestros hogares. El Belén sí, el árbol todavía no, pero lo tengo que poner porque a mis nietos les encanta. Lorenzo, Ramón, ya tenéis... Yo he de reconocer que no porque tengo una obra monumental en casa. Yo, Rol. Y vivo entre polvo y escombro. ¿Te refieres a las obras? Absolutamente cierto. ¿Te refieres a las obras completas de alguien o no? Sí, últimamente. De Benito Pérez al dos. De las de su casa. Me encanta. Bueno, pues nada. Ya queda muy poquito para la Navidad y nos va a venir a todos muy bien inundarnos de espíritu navideño y de fe, que en definitiva es lo que da sentido a la Navidad. Nuestra fe y el nacimiento del Redentor. Bueno, vayan ustedes a saber, porque a lo mejor al final se hace cristiano Pablo Iglesias, ¿eh? Quiero decir que uno empieza con... uno empieza arrepintiéndose de las tonterías que dijo en el pasado sobre Venezuela, que lo reconoció él mismo ayer, ¿eh? No me lo estoy intentando yo, no, ¿no? Sí, sí. No, es que yo... alguna tontería dije sobre Venezuela en el pasado. Alguna, sí. Pero reconoce que la situación ha cambiado mucho, que claro, es un lugar donde la gente está sufriendo muchísimo y que claro, no se le ocurriría ahora mismo defender a ese régimen al que ha defendido, asesorado y proyectado durante años y del que se ha sentido orgulloso de haber participado en ese asesoramiento. Y financiado, y financiado. Y financiado según muchas voces. Él dice que no, pero bueno, ahí están los datos. Y va a miles de sentencias. Sí, sí. Bueno, ha dicho de Venezuela, creo que ha dicho que es un desastre ahora, con esas palabras. ¿Qué más ha dicho? ¿Qué más ha dicho Rafa? Se te ha olvidado lo segundo que ha dicho, que se arrepiente de haber puesto en un tuit o no sé qué personal, de haber dicho de una periodista lo de... Ah, también se arrepiente. Sí, sí, se ha arrepentido, lo ha dicho, lo ha dicho. Sí, sí, lo ha dicho. De Marilo Montero, ¿no? Sí, sí, lo ha dicho. Porque lo de que nos iba a dar de hostias a los de intereconomía, eso de momento no. No, eso no, de eso no se ha arrepentido, por lo menos no lo ha comentado. Pero para eso, en primer lugar, tienes que tener los arrestos de darte de hostias. Bueno, bueno, que no tiene media torta, que yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, de uno en uno, ni media torta, pero en fin. Sí, sí. De todas maneras, tampoco nosotros tenemos... No, hombre, por supuesto que no. ...en darnos con nadie. No, no, pero quiero decir... Ya puestos a arrepentirse... Pero como nos amenazan, pues bueno, pues nada. Claro, ese es el tema, que muchas veces es de boquilla. Igual que te arrepientes de darle de latigazos a Marilo, pues también podías decir... Pero lo ha dicho él. Hasta sangrar. La hemeroteca me ha dejado en muy mal lugar muchas veces, por tanto, me arrepiento de todas las veces que me he pasado varios pueblos. Estas barbaridades, ¿no? Bueno, lo que ocurre, por otra parte, es que este sujeto se está dando cuenta de que si sigue mostrando su verdadero ser, apoyando a Venezuela, mostrando todas sus contradicciones, etcétera, etcétera, pues como ya le han calado muchos de sus votantes, pues está desangrándose. Si a eso le unimos todos los problemas que tienen de tensiones territoriales, podemos que, por otra parte, es lógico, porque si estás a favor del derecho de autodeterminación, nada menos que de una nación como la española, imagínate, de un puñetero partido, como puede ser cualquiera, pero especialmente el suyo, ¿no? Entonces, claro, las contradicciones son tan grandes y la sangría de votos es tan flagrante, tan enorme, que están teniendo que cambiar de registro. ¿Qué pasa, Lorenzo? No, creo que lo consigan, pero es que no les queda, a mi modo de ver, no les queda otro remedio. Yo es que creo que Podemos es un partido ahora mismo que lo tiene difícil, haga lo que haga. Sí. Porque, vamos a ver, es que lo que defiende es tan disparatado desde el primer momento y se ha quedado en un reducto ideológico tan concreto y tan fuera de tiempo y de lugar, que ahora mismo, vayas por donde vayas, te va a coger el tren. O sea, si rectificas, eres un chaquetero de tres al cuarto y entonces eres asimilable a otros partidos a los que la gente va a preferir al tuyo. Y si te empeñas en mantenerte fiel a lo tuyo, pues vas a ser residual por la misma razón. Es decir, que es que ni siquiera con otro líder creo que sería posible que un partido como Podemos pudiese crecer más de lo que ha crecido. Tengo yo la impresión, ¿eh? Para empezar, porque Podemos o este tipo de partidos tienen sentido en momentos de crisis muy agudas, de momentos de crisis económicas, crisis políticas en 2011. Sobre todo económicas, ¿no? Bueno, pero también... Como forma de descontento de la gente. Pero 2011, Rafa, digamos que concitó una serie de problemas en España y evidenció, hizo emerger una grandísima crisis económica, pero también era fruto de una crisis sistémica, es decir, una crisis de régimen. La partidocracia había llegado a sus últimas consecuencias, ya había tensiones desde el punto de vista territorial, pero es que estaban ya saliendo todos los casos de corrupción que había generado la propia partidocracia, etc. Es decir, no solamente era una crisis económica, sino que la crisis económica surge, tiene sus propias causas, pero también es consecuencia de los defectos, de los vicios políticos que arrastramos desde hace mucho tiempo. Y entonces ellos capitalizan bien en ese momento la indignación. El descontento, ya. Pero no nos podemos olvidar, cosa que en este momento, yo como no veo la sexta, pues no lo sé, pero creo que no debe ser igual, porque sus buenas artes habrá mediado el señor Sánchez para ello, que Podemos es fruto de Rajoy, es obra de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María. Entonces, ¿están teniendo el mismo favor en este momento que lo tuvieron en los medios de comunicación? Lo dudo mucho, no forman parte, que casi casi tuvieron la hegemonía política o cultural durante unos cuantos años, ¿os acordáis? Que todo era Podemos, o sea, que ese espíritu de indignación, etc. llegó a abarcar, Mazari, ¿tú te acuerdas? Que decían las encuestas que había abarcado el 70% de la población, eso ahora se ha quedado reducido a la décima parte o a la vigésima parte, ¿no? Entonces, por supuesto que lo tienen muy complicado, lo tienen muy complicado porque las circunstancias ya no son las mismas. Y además porque también hay otro partido, no tiene nada que ver, no es otro partido populista, es otro partido que está emergiendo con muchísima fuerza y también está recogiendo parte de la indignación. Claro, exacto, es justo ahí, es que es transversal, es decir, cuando a mí me preguntan... Bueno, salta, yo no veo a un comunista votando a Vox. No, no, pero escúchame, no... Y a un socialdemócrata, pues, porque no le queda otro remedio durante un tiempo, pero por cuestión de higiene, no por otra cosa. Bueno, por la razón que sea, pero que, a ver, que no lo digo yo, que es que la gente que se dedica a hacer las encuestas da unos datos que pueden ser... El 10% de los votantes andaluces venían de la izquierda. Que no, ves, nosotros no hacemos sus cuestas porque no tenemos el dinero para poderlas hacer a título personal, pero vemos lo que nos... No sé si serán correctas o no, pero ahí está. O sea, hay ejemplos como elegido y tal, donde se ve que yo creo que ha habido un trasvase y es gente... Pero un 10% le votaban hasta Aznar, la izquierda, y a Aznar le pudo llegar a votar hasta un 20 o un 25%, quiero decir que, bueno, eso no es significativo, me parece a mí. Para poder decir que se nutre, que es absolutamente transversal, etc. Yo veo que es un partido que está, Vox, entre el liberalismo y el conservadurismo. Eso sí. Eso sí, somos liberales en lo económico y conservadores en el resto. Con muy poco... Yo diría que con muy poco influjo, por decirlo así, de los partidos de la derecha europeo. En el sentido de que yo considero esto, como decía García Domínguez en un artículo bastante bueno el otro día, Pepe García Domínguez, que Vox era más castizo que la tortilla de patatas. Y es verdad. Es verdad, es verdad. Era el título del... Sí, es verdad. El título es muy bueno, pero el fondo para mí era muy cierto. Me hizo gracia el titular. Bueno, a ver, mientras estábamos hablando, como hay una pantalla de televisión, me estaba haciendo gracia que en el programa de 24 horas ha habido tres minutos de Vox y Santiago Bascar ahora mismo. O sea, es impensable, Rafa. O sea, impensable. Toda esta casa que siempre nos ha dado cobijo, que siempre nos ha dado la voz. O sea, que ahora mismo estas televisiones se estén dando quién les ha visto y quién les ve. Es increíble. No merecen mayor atención. Otro de los asuntos destacados de este día es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto, es más, quiere reunirse con el presidente, llevo unos días diciendo el presidente demenciado de Cataluña. Espero que por esto no tenga consecuencias de tipo legal y si no le pediré asesoramiento a don Ramón Casillas. Encantado. Pero, hombre, quiero decir, las últimas declaraciones de Torra me parece que entran ya directamente en el campo del estudio psiquiátrico. Porque, claro, es que ya no se puede tomar en serio. Es un demente. Así nos repartimos la multa. Si estuviera aquí el doctor Poveda, sigue por esas tierras de... Pero es que yo creo que Poveda nos podría incluso hacer a distancia un informe clínico de este señor. Pero además, supongo que darían la diana sí o sí. Ya saben que el día 21 se va a celebrar allí en principio la reunión del Consejo de Ministros y Sánchez quiere verse, quiere reunirse con Torra en una reunión cuya preparación y desarrollo La vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, ha pedido la máxima colaboración a la Generalidad. Calvo remitió anoche sendas cartas a Pera Aragonés y a la alcaldesa de Barcelona, en las que les comunica oficialmente esa reunión del Gabinete de Sánchez dentro de una semana en la Yotja de Mar, de la ciudad condal. En su misiva, la vicepresidenta señala que sería conveniente que los presidentes del Gobierno y la Generalidad pudieran mantener un encuentro en el que retomar la senda del diálogo constructivo que debe cimentar la relación entre ambos ejecutivos. Lo que había pedido el Sartadi el día anterior era que fuese un encuentro político, no simplemente protocolario. No para que se saluden y eso no. Si se sientan es para hablar de lo que a nosotros nos importa. ¿Y de lo mío qué? ¿Pero qué queréis hablar con un sujeto que dice que propone la vía eslovena? O sea, si el inquilino de la Moncloa fuese un señor normal, un presidente de gobierno que pudiéramos calificar como normal, no tiene nada que hablar con este señor salvo darle la tarjeta de un hospital psiquiátrico para que se cure de lo suyo. Es lo único que hay que hablar con una persona así. ¿Pero qué encuentro político vas a tener con Torra? ¿De qué vas a hablar con Torra? A mí de todo esto lo que me resulta no chocante, es que me parece terrible, es la que se está preparando para esto del Consejo de Ministros y cómo el ministro del Interior, que es quien paga a los mozos de escuadra, a los mozos de cuadra como digo yo, cómo es posible que no haya hecho ya lo que tiene que hacer. Es decir, ¿pero cómo un gobierno del Reino de España se permite el lujo de aguantar lo que le están diciendo? Que le van a escrachar, que tiene a 6.000 tíos en la calle, que le van a... Pero vamos a ver, esto es una declaración de guerra en todo el estricto... Fíjate, Mazali, voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero para que la gente un poco... Hace hoy cinco días que se ha jugado en la final de la Copa Libertadores en Madrid y parecía que iba a ser el fin del mundo. No se ha movido ni el tato. Es que vienen los hinchas ultras de Argentina, era el fin del mundo. Oiga, no ha habido... Yo creo que no hubo ni insultos. O sea, no ha pasado absolutamente nada. Vinieron a Madrid, aquí estaba la policía, colocó a cada grupo de fans en su sitio, el partido se jugó, ni un herido. O sea, no hubo nada. Bueno, pues van a hacer el día 21 el Consejo de Ministros en Barcelona y diga, no se puede garantizar la seguridad. Es increíble, increíble. A mí lo que me sorprende... ¿Qué pasa aquí? ¿Pero si es España también o no? Es increíble. A mí me sorprende que, yo creo que, como decía Mazali, es algo que se está viendo venir y que la noticia del día, desgraciadamente, van a ser los episodios de violencia. Espérate, claro, claro. Efectivamente. Eso es lo más preocupante. No tiene por qué haber violencia si el gobierno no quiere. Claro que no. Pero es que el problema es que parece que se está permitiendo. No sé si ahora adoptarán una serie de protocolos de seguridad, pero parece ser que el gobierno no está poniendo toda la carne en el asador. ¿Y por qué no la pone? Pues por lo que decía Mazali. Pero si no lo pone, será responsable lo que pueda pasar. Por supuesto. Porque estamos hablando de violencia y, bueno, eso, sin duda, afectará no solo, obviamente, a las cosas, a los mobiliarios urbanos, sino a las personas que deambulan, se supone, libremente por Barcelona. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Ha habido preavisos por parte de los mozos de escuadra diciendo que la lonja del mar no es un sitio seguro porque, por lo visto, lo definen como una ratonera y tal. No están haciendo demasiado caso. Saben que no van a contar, al menos apriorísticamente, con la colaboración leal de los mozos de escuadra. Y tampoco están organizando a la policía, a la Guardia Civil, de forma tal que puedan hacer frente a lo que sí parece que está muy bien organizado por parte de, no sé, pues de las banderas negras, de las CUP, de, bueno, de todos los que van a participar en las revueltas. Entonces, a mí me parece muy preocupante. Ramón, ayer escuché que va a haber como tres anillos concéntricos de seguridad. El primero, la Policía Nacional. El segundo, Guardia Civil. Y tan solo el tercero... No hace falta poner más. ¿Sabes? El tercero se lo pueden ahorrar. Claro, sabes. Pero son ya los manifestantes. No, no, no. Quiero decir que, o sea, digamos, en el primer choque Policía Nacional, segundo choque Guardia Civil, el tercero los mozos ahí... Pero es que los propios... Hay mozos constitucionalistas y otros que no lo son. Pero es que hay un... Yo he escuchado a uno de los mozos que es constitucionalista, que no sé si es un antiguo Guardia Civil o un policía nacional, diciendo que lo que estás comentando y más. Es decir, señores, es que no hay, digamos, intención de que los sistemas de seguridad se lleven a cabo. Ninguno. Aparte de todo, ¿cómo se permite que un tipo que es el presidente de la Generalidad, que es, digamos, el delegado o la mano del gobierno de España en Cataluña, que arengue a esta gente? Y me vas a permitir. ¿A esta gentuza? Sí, claro. A la calle, a la guerra, a la lucha... Pero vamos a ver, usted tenía que estar en la cárcel ya. Lo que falla aquí, Mazal, y bueno, todos lo sabemos, en todo caso lo repito, es el propio Estado, es decir... Claro, diente. Y eso ya lo decía Montesquieu, cuando una causa particular es capaz de cargarse una causa general, pues es que la causa general se lo merece. Es decir, algo falla. Pues es lo mismo, esto no deja de ser una causa particular, que vaya un Consejo de Ministros a Barcelona a reunirse y que se vayan a manifestar alrededor. Pues si usted no sabe controlar eso... Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Es que no hay nada que hacer. Hoy dice, perdona Lorenzo, Joan Guirado en OK Diario que Pedro Sánchez ha frenado la intervención de los Mossos, o sea, la operación que se supone iba a hacer dentro de los Mossos para garantizar su acatamiento de sus obligaciones, para poner a prueba al gobierno de Cataluña precisamente ese día, el 21 de diciembre. O sea, quiere ver lo que pasa ese día, cómo se comportan los Mossos, para que sean, digamos, el propio gobierno de Torral que se ponga en evidencia en el caso de que no hagan su trabajo. Es que eso, como antes decía Ramón Casillas, eso puede tener consecuencias. Muy peligroso. No veo como decía los experimentos con Gaseosa. Es que esto puede tener consecuencias, salvo que la policía y la Guardia Civil, como decía antes Mazali, pues lo eviten. Entonces, si están ellos presentes y hacen un dispositivo, como es habitual en ellos. Pero lo van a evitar por la fuerza. O sea, ojalá lo eviten, pero es que en cuanto se usa la fuerza, y la tendrán que usar, entiendo, de manera desmedida, si son, vamos, son un número mucho menor, no sé, consecuencias negativísimas va a haber. Y con ellas no se encontraremos. No sé si habéis escuchado, que es otra de las cosas que me ha encendido el pelo esta mañana cuando estaba oyendo en la radio. A los policías nacionales, es decir, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se van a destacar en Barcelona, por los tres días o cuatro que van a estar allí, les van a pagar 140 euros. Van a estar en peores condiciones que los del piolín. Espero que se acuerde la gente del barco aquel que tenía el piolín amarillo y tal. ¿Cómo es posible que, enfrentándose a una situación, digamos, de, bueno, es verdad que es su trabajo, y es verdad que están para eso y para alguna cosa más, pero ese es el trato que se le da a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van allí porque los mosos no hacen el trabajo que tienen que hacer, es que es de auténtica vergüenza. Yo siento una admiración desbordante y, de verdad, de corazón por nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es que cuando veo esto es que digo, son, de verdad, de ponerlos en un pedestal, porque es por pura vocación de servicio y por pura generosidad, y hacen lo que tienen que hacer, pero, de verdad, es vergonzoso el trato que se les está dando. A mí lo que me resulta, además de lo que dices, o lógicamente vergonzoso, es que a estas alturas todavía haya un presidente de la Generalidad como Torra en su puesto. Es decir, ¿para qué está el artículo 155? Buah, porque está de adorno, de adorno. Pero si es que al final vamos a tener, al paso que vamos, y en función de lo que ocurra, pues tendremos que pasar directamente de no estar haciendo nada, a aplicar el 116, que es lo que pensó, pese a la mojigatez que estábamos hablando y la pacatería, etcétera, etcétera, lo que estaba a punto de declarar Macron en Francia, que era el estado de sitio o de excepción. Y aquí, desde luego, las circunstancias se dan hace mucho tiempo y se pueden volver a dar. O sea, si no se quiere llegar hasta ese extremo, bueno, pues aplíquese el 155, pero aplíquese de una vez, aplíquese bien, y sobre todo aplíquese sin solución de continuo. Aplíquese el 155 cuando pase lo que ya ha dicho un mozo de escuadra que puede pasar el día 21. Y es que puede haber muertos. Y por haber dicho eso, en una entrevista, ahora lo están persiguiendo, en la Generalidad Catalana. O sea, el que dice... Cuando ha dicho lo que estamos pensando todos. El que dice la verdad, pues ahora la culpa la tiene él por avisar de lo que puede ocurrir. Y solamente si ocurre... Que Dios no lo quiera, por supuesto, que no queremos que pase nada. Pero solamente si hubiera una desgracia, entonces ya se verían obligados, pero siempre en España, si se dan cuenta, siempre tiene que pasar algo para que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Prevenir, no. Para que los políticos cumplan con su obligación. Es una cosa increíble. Hoy dice OK Diario en su editorial, y me parece muy acertado el título, Pedro Sánchez es como un escorpión. Muere si pica a los golpistas. Claro. Si es que el problema es ese. Es que está donde está, está donde está, por quién, por esto. Es que él no puede hacer, lo que tendría que haber hecho, que es quitar de en medio a este sujeto y meterlo a buen recaudo, porque es ese sujeto y su partido el que le están manteniendo en la Moncloa. Si es que es el origen de todo. Lo que pasa es que este tipo que es un escorpión, pero por encima de todo es un camaleón, no, no, es un ególatra. Bueno. O sea, es yo mime conmigo. O sea, no se besa por la mañana porque no se llega. Exacto. Sí, pero tiene bastante de camaleón. Pero es un camaleón. Camaleón, digamos, es la extrapolación al mundo animal del nihilismo, porque este tío, por encima de todo, a mi modo de ver, es un nihilista. Es decir, tiene una ausencia total y absoluta de valores y de principios y le da exactamente igual estar pactando con Rivera un programa pseudo-social-demócrata-liberal y pasar después a pactar con el golpismo y con Podemos, un programa, pues... Todo vale. Populista, comunista, rupturista con la unidad de España, etcétera, etcétera. Yo creo que va a volver otra vez, porque sus varones se lo están pidiendo o exigiendo, a confrontarse con el mundo averchal, es decir, con el golpismo. Y que a mí no me extrañaría que este tipo, a la vuelta de muy poco tiempo, un mes, dos meses, aplique el 155 y una semana después, un 155 duro y una semana después convoque elecciones. ¿Cuál es el problema? Espera, espera, espera. Y termino. ¿Cuál es el problema para mí? Estratégico. Que los varones no lo quieren ni en pintura, como convoque el gran domingo este del que están hablando. De mayo. De mayo. Los varones no lo quieren ni en pintura. Y claro, si tú convocas antes, que ya no tienes tiempo, pues harás tu campaña solo. Nadie te puede decir nada. Si la haces en octubre, como a veces se dice también, que es lo que yo pensaba, porque por estar en el Falcon agotará hasta el último minuto, pues aguanta bien. Pero es que, ¿cómo le van a prohibir los varones? Imaginemos en Zaragoza, Lambán, que está ya... De los nervios. De los nervios. Está de los nervios. Sí, sí. Pero en versión además baturra, si os dais cuenta. Sí, sí. ¿Cómo va a decirle a Pedro Sánchez? Lo oía, no sé si ha sido esta mañana, ayer en la radio, lo oía. ¿Cómo le va a decir a Pedro Sánchez que no venga? Y Sánchez va a decir, oye, que no voy a tu campaña, que es que voy a la mía. A Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y quién quiere? Pero si es un apestado. ¿Quién quiere? Porque la Lola Flores de abajo ha perdido las elecciones, se las ha perdido Sánchez. Ella no las habría perdido. Esa política clientelista de hace 40 años no se rompe de una manera tan fácil. Es que además... En realidad, o sea, ha tenido que venir una fuerza tan tectónicamente, tan profunda y tan compacta como Pedro Sánchez para cargarse el felipismo todavía, porque eso era felipismo, de Andalucía. A mí me dijeron hace mucho que este señor no va a convocar elecciones antes de mayo por una razón. No sé si es cierta o no, pero yo la repito aquí. Porque necesita llegar como presidente del gobierno a finales de abril para poder tener su pensión permanente. No, yo creo que eso tampoco... A ver, que no lo sé si los plazos son... A ver, estoy haciendo un comentario, pero lo cierto y verdad es que le estará poniendo una vela... Bueno, adiós. Se la puso ya... Se la puso ya... Se la puso ya su suegro, el de las aulas. Escúchame, los varones, yo creo que cada día de la mañana que se levantan estarán diciendo ¿por qué no lo echamos del partido? Porque este volvió porque estaba... O sea, cometieron la torpeza de pegar una patada en el trasero y sacarlo fuera y se olvidaron de echarlo del partido. Le aplicaron un 155 blando. Tienen que haberlo echado. Y estoy de acuerdo con Lorenzo. Yo creo que este hombre está... No tiene ningún... Por cierto, Rafa, un momento que no ha terminado. No, no, no. Sí, sí, es muy rápido. Sí, estaba de acuerdo con Lorenzo en el sentido que efectivamente a Estén le importará en su momento picar a los nacionalistas no para morir sino efectivamente para aplicar un 155 relativamente contundente contentar a un montón de votantes a ciertas bases por ejemplo a las andaluzas las extremeñas las de Castilla-La Mancha y poder presentarse a las elecciones con ciertas garantías. Ahora ya lo conocemos yo creo que lo va a hacer porque conociéndolo... Puedo hacer el comentario de lo que ha dicho la señora Calvo por llamarle de alguna manera respecto... Ah, sí, sí. Lo has oído. Cuando habla cuando habla de que a las mujeres sí o sí cuando salen a la calle hay que tal y entonces digo pero vamos a ver estas señoras dicen que es catedrático de derecho constitucional ja, ja. Se ha cargado la presunción de inocencia. Pero ¿cómo la presunción de inocencia? O sea, es que tienes que demostrar sino que eres inocente. Se ha cargado los derechos fundamentales del individuo. Sí. Del individuo, punto. Ahí lo dejo. Se los ha cargado. Es increíble. Y sigue ahí... Vamos a contarle a los oyentes que no sepan de lo que estamos hablando. Esta señora efectivamente catedrática de derecho constitucional y además vicepresidenta del gobierno ¿Cate qué? Dice que en las acusaciones de género o sea, las acusaciones de machismo de una agresión de género de un hombre hacia una mujer a las mujeres hay que creerlas siempre. Sí o sí. La versión de la mujer hay que creerlas sí o sí. Efectivamente como estáis diciendo los tres esto significa en la práctica la destrucción la vulneración de la más elemental del más elemental sentido del Estado de Derecho. De la justicia que parece que se le pone la ventana a los ojos de la igualdad. Es ciega hasta que se demuestra con pruebas lo que hay. Pero es que se carga el derecho natural se carga el derecho positivo en concreto el constitucional en no sé cuántos artículos el principio de legalidad entendido estricto senso el Estado es decir es brutal es una violación total y absoluta. Sí, 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 sí absolutamente pero además ahí está tan ganchas. Eso en cualquier país realmente democrático le había costado al puesto porque le habían invitado a irse de una patada en el trasero directamente. Aquí sí, hombre se ha comentado pero de verdad tampoco se le ha puesto en el rete de dar mayores explicaciones. Evidentemente no sé si efectivamente es de sentido común. Hay que creer a quien dice la verdad sea hombre o mujer y no hay que creer a quien miente sea hombre o mujer. Pero es que no es un acto de fe. Hay que probarlo y está la cuestión el juez no tiene que creerse a nadie lo que tiene que hacer es demostrar se tiene que poner una venda en los ojos y escuchar versiones con desconfianza hacia todas porque en un juicio tú vas a defender tus intereses no tu verdad luego la justicia lo que tiene que hacer es sopesar hechos intentar sopesar Dice que solo hay dos maneras de formular de esto seguro que es experta también solo hay dos maneras de formular el consentimiento a mantener relaciones sexuales no es no y si es sí Ya está Dicen esto y se queda tan tranquilo Pero son majaderías auténticas majaderías Claro que es una majadería Lo que se cae el alma a los pies es que esta tipa porque no se ha podido de otra manera dicen que es catedrática de derecho constitucional nada más y nada menos y además vicepresidenta del gobierno que es increíble Bueno a mí me parece todavía más grave que sea vicepresidenta del gobierno Es increíble O sea que nivel Si fuera catedrática de derecho constitucional y estuviera por ahí perdida en algún sitio Que nivel Pues no ir a clase ¿verdad? Es suficiente Pero es que la tenemos que escuchar todos los días Es que nos afectan sus decisiones Obedecer no escuchar como tú dices Escuchar aún sería más liviano Es vergonzoso pero verdaderamente vergonzoso Esto es lo que tenemos Son las 9.28 Hacemos una pausa Hasta las 10 en directo en la radio y en la tele Buenos días España ¿Les suena la frase Somos lo que comemos? Hoy les hablamos del único queso reconocido por la Fundación Española del Corazón El queso Lodín que ha revolucionado el mercado logrando que sus cabras produzcan una leche fuente natural de antioxidantes de selenio natural y con altos niveles de omega 3 de forma completamente natural y sin ser añadidos Todo gracias a una alimentación animal patentada a base de pasto y semillas naturales seleccionadas y es que para queso Lodín lo importante es cuidar todo desde el primer momento es un auténtico queso 100% leche de cabra muy suave y cremosa que puede disfrutar toda la familia y que además puede llegar a mejorar el perfil cardiovascular de venta en supermercados El Corte Inglés Hipercor y Carrefour queso Lodín de lo natural a la comida real 9.33 minutos continuamos en directo en Radio Inter Inter Economía Televisión ya saben ustedes que una de las noticias de las últimas horas es que la policía francesa ha dejado pajarito a este elemento soldado del Estado Islámico Un asesino Un terrorista yihadista Sheriff Sekat ¿Cómo han intentado ocultar la mayoría de medios de comunicación el origen de esta persona? ¿No os habéis dado cuenta de que desde el momento del atentado la mayoría de medios es como que esquivaban? No, decían que había nacido en Luxemburgo Un lobo solitario Un caso aislado un lobo solitario de estos raros No, no Ya sabes que les dicen me lo creo estos amigos míos que tengo tengo muchos amigos franceses y te dicen que son conscientes de que la policía tiene instrucciones de eso de no decir a las claras Bueno, en Francia y aquí Y bueno, aquí y en toda Europa en realidad Empezó a delinquir con 15 años Este venía Un angelito Venía de familia marroquí pero nacido en Francia Empezó a delinquir con 15 años Tenía 27 condenas a sus espaldas en Francia Alemania Suiza Se había radicalizado por lo visto en prisión y en el momento de efectuar sus disparos gritó Alá es el más grande Una joya Una joya Efectivamente era lo que llama el Estado Islámico uno de nuestros soldados Una barbaridad Uno menos Pues nada Eso Más de 700 agentes participaron en la operación Qué barbaridad Y yo siempre digo lo mismo Es verdad que hemos tenido en Barcelona el atentado del De la Rambla Del año pasado 2017 Y algunos de estos terroristas acabaron como este Cierto es Pero La sociedad española Yo creo que está tan contaminada de relativismo De ese relativismo que le ha insuflado la mayoría de partidos políticos Que no son capaces de ver este tipo de situaciones como se ve en otros lugares O sea Yo creo que aquí seguimos teniendo una especie de miedo que sinceramente carece del menor sentido a que bueno que las fuerzas de seguridad llegado el momento cumplan con su obligación Pues si no les dejan Que es disparar contra un tío que está claro que si tú no le disparas te va a matar Está en la naturaleza del terrorista Pero si no les dejan Fíjate lo que pasa Y en la naturaleza del hombre el autodefenderse Evidente Claro O defenderse vaya De cualquier persona Que es exactamente lo mismo Claro Por eso yo que me declaro como sabéis siempre liberal o amante de la libertad que al fin de cuentas es lo mismo pienso que todos los problemas que se están generando con el islam y con la radicalización del islam dentro de las fronteras españolas y también europeas tendría la solución obvia de que porque por ejemplo en España si es verdad que hace falta mano de obra y fijaros cuáles son los índices de mortalidad de natalidad y mientras se hagan campañas como se quiera para favorecer la natalidad aquí pues sigue haciendo falta mano de obra pero es tan sencillo como primero admitir inmigración absolutamente controlada con contratos de trabajo etcétera etcétera segundo y absolutamente fundamental de nuestra cultura de nuestras raíces y no nos olvidemos que seamos practicantes o no y acabemos creyendo en lo que creamos en el siglo XXI nuestra herencia es judeocristiana y grecorromana o sea eso negar eso es simplemente desconocer donde se vive y existe todo un continente todo un continente con millones y millones y millones de personas que estarían o que pueden estar dispuestas a venir a ayudar con sus contratos de trabajo etcétera etcétera eso es negar a un asiático el hecho de que venga con un contrato de trabajo por mi parte no ahora bien una cosa es que tú vengas de Asia o de donde te dé la gana como pasaba en los Estados Unidos antes el famoso melting pot asumiendo de arriba abajo los principios y los valores del American way of life y si no no entras o a la cárcel o afuera así de sencillo y otra cosa es que tú vengas ya con una cultura predispuesto casi con el único objetivo de cargarte la cultura del lugar a donde vas pero eso eso no es ni populismo ni ideológicamente es incalificable es decir cualquier persona que ame la libertad y el sistema de valores en el que Europa funciona y en el que se ha creado y que ha fundamentado además todos nuestros principios el estado de derecho etcétera 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 y la cuestión de la libertad y la igualdad defender eso es defender Europa y no lo contrario a ver Lorenzo no hace falta retrotraerse a los inicios de la gran migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica ahora mismo hay dos países uno es Canadá y otro es Australia que el otro día además alguien me mandó una información que era perfecta es decir cuando una persona llega o a Canadá o a Australia lo primero que le dicen entre otras preguntas es ¿qué sabe usted hacer? es decir ¿qué puede usted demostrar? ¿cuál es su oficio? y tienen unas listas como estaba bien apuntando Lorenzo es decir ¿qué es lo que le hace falta a mi país? evanistas profesores mecánicos y catedráticos de derecho la 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 y entonces van digamos dándote los créditos pam 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 por cierto te preguntan ¿cómo es tu mujer? ¿qué es lo que hace? ¿cuántos hijos? es decir hacen un análisis exhaustivo para ver qué tipo de persona es la que está pretendiendo vivir en tu país y por cierto en un medio plazo pedir la 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 nacionalidad o no pero eso lo hacen Canadá que no creo que no creo que en estos momentos puedas es sospechoso de no ser un país democrático y Australia que ha sido siempre el país por excelencia además no se corta un pelo y tú no tal y tú no entras claro ni de broma pero es Commonwealth estamos siempre que los ingleses no nos gustan pero es que tienen muchas cosas buenas pero no es así mira yo siempre digo quiero decir que Commonwealth en el sentido de que de que es el sistema pero Lorenzo que yo recuerdo dos tíos dios míos hermanos de mi madre uno estuvo se emigró a Argentina y el otro a Alemania ambos dos con contrato de trabajo cuando yo era una enana y efectivamente iban con contrato de trabajo a aclarar como ni se sabe pero iban como tú dices estas son las reglas y como usted no las tal le pongo la frontera pero rápido entonces claro es que tienes toda la razón por cierto leí ayer que están volviendo cantidad de migrantes de Colombia y Ecuador que en el momento de la crisis se volvieron a sus países y están volviendo a España pero si es que es perfecto como tú estás diciendo son gente extraordinariamente encantadora currantes hasta la médula porque saben por cierto hago otro paréntesis la de los grupos hispanamericanos que más están en España el más depresión el venezolano brutal la colonia venezolana en España y me parece muy bien habrá de todo como en la viña del señor naturalmente pero que esta gente viene a labrarse un porvenir a trabajar a pagar impuestos y que efectivamente tienen en condiciones normales y en teoría una mejor digamos imbricación en nuestro sistema pero naturalmente si son pero si son hispanos ¿por qué se llaman así? porque son una extensión nuestra si es evidente lo que pasa es que yo creo porque es América Latina no, en Latina nada hispana que latina ¿por qué tenemos que decir lo de latino? si son hispanos no sé si saben ustedes pero también viene del latín pero no sí pero no disculpen un momentito yo no creo que sea discriminativo no, no, si no es discriminativo pero a mí me gusta mucho más decir a ver una cosita lo que pasa es que estas cosas que estábamos hablando yo creo que esto de lo que hablas hablabas en Canadá en Australia juro por Dios que es verdad no, no, si no no lo pongo en duda todo lo contrario lo que pasa es que yo creo que en Europa está pasando precisamente lo contrario la mayor parte de los partidos que militan en los parlamentos europeos abogan por una renuncia a esa tradición a esa arraigambre grecorromana y judeocristiana nunca sé por qué y tratan de instalarse pues en un relativismo que sin embargo es absolutamente absolutista contra esa arraigambre entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que están fomentando precisamente lo contrario ¿no? es que no Europa pero la pregunta y a mí nunca nadie me sabe contestar esto es decir ¿qué buscan con eso? ¿pegarse un tiro en el pie y suicidarse? ¿cómo es eso? bueno pero a los hechos me remito además que lo vemos diariamente no pero mira como Europa está hecho unos zorros entonces es tan evidente lo que está sucediendo los que forman parte de los diferentes parlamentos tanto nacionales como europeos abogan por esa tradición ¿sabes? pocos Polonia muy pocos y los que llevan la voz cantante Alemania Francia digamos incluso España que es lo que están haciendo y a Francia y eso lo conocemos un poquito mejor el problemón que tiene déjenme que les cuente volviendo un poco al origen de este asunto que era la eliminación de este malnacido de este soldado del Estado Islámico hace unos días en esta misma semana se ha presentado en el municipio de Mollet del Vallés el partido Renacimiento y Unión de Europa un partido musulmán tócate el pie de España disculpe que tiene la intención de presentarse en las próximas elecciones municipales el Prune que así se llama no es un partido nuevo sino que surgió en el año 2010 en Granada y se presentó en las municipales de 2011 en varias ciudades su fundador es el sedicente escritor Mostafa Bakach el Amrani ya fallecido que entonces era vicepresidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas el Prune es hasta ahora el único partido musulmán fundado en la España peninsular y que además es de ámbito estatal constituye un salto cualitativo en lo que respecta a las modalidades de organización sociopolítica de los musulmanes en España y la primera piedra de la construcción política del Islam a nivel estatal concretamente a través de partidos políticos islámicos el Prune rechaza autoubicarse en el eje ideológico izquierda-derecha como es normal sus dirigentes han mostrado eso sí sus preferencias por entenderse con partidos de izquierda evidentemente y en concreto Vox ha sido el único partido que ya ha propuesto formalmente ilegalizar a este partido islámico de España precisamente por ser islámico es decir la misma razón aunque en otro ámbito la misma razón por la que tendrían que ser ilegalizados los partidos golpistas separatistas y para quien dude claro yo le recomiendo que lea un libro un ensayo que se llama Sumisión una novela de Hulebeck que demuestra a las claras es una hipótesis obviamente pero que ocurre cuando se contemporiza con este tipo de partidos de ideologías o de movimientos políticos pues pasa por ejemplo cuando vemos las barbaridades que están haciendo en los sistemas de educación en estos momentos como esta gente como tú muy bien estabas apuntando anteriormente en lugar de aceptar las leyes las normas y las costumbres del país que les está cobijando y les está dando de comer de vivir dinero bla 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 que muchos de ellos tienen muchas más cosas que los que los nacionales gente que ha estado trabajando durante muchísimos años y que no tiene en absoluto ni llega por el forro todos los beneficios sociales que esta gente tiene y estos como no respetan nada se permiten el lujazo de llegar a los colegios públicos y decir que tienen que cambiar los menús de los comedores de los niños porque sus hijos son musulmanes oígame pues llévese usted en la cestita de su casa dele a comer a su niño lo que considere que tiene que comer pero de mis impuestos usted no va a hacer cambiar el régimen de comida quiero subrayar algo que he dicho y es que de todos los partidos que hay en España el único que ha propuesto formalmente ilegalizar a estos tíos es Vox y vamos a ser los únicos ya lo verás por razones que no son de tipo ideológico sino que son en defensa de la constitución claro bueno el resto de partidos calladitos todos porque no es políticamente correcto no vaya a ser que digan algo de mí que somos intolerantes o que somos fascistas o tal bueno pues ya pero es que esto es importante porque cada uno se define como lo que es por eso decía yo al principio de la tertulia que tiene Guasa que sea Albert Rivera el que se dedique a calificar como son el resto de partidos cuando él no se caracteriza precisamente por ser muy claro pues lo van a tener en Cataluña complicado 800.000 musulmanes es una cifra que se ha hecho la semana pasada 800.000 en Cataluña yo de momento me conformo con ver ya o escuchar a un par de varones de nuevo está Lambán por el medio el otro es Paje con mucho acento las últimas veces que yo le he oído mucho acento si si lo has comentado todos los aragones tenemos nuestro acento pero lo de Lambán yo no conocía una cosa igual dos varones del PSOE proponiendo la ilegalización de los partidos independentistas cuidado que eso para mí lo escribí en un tweet ayer porque me parece un punto de inflexión y lo celebro mientras aunque yo no sé cuánto hay de oportunismo de instinto de supervivencia pero lo que queráis pero lo fundamental no es eso lo fundamental es que se ilegalicen los partidos que están en contra de la unidad nacional tienen que estar ilegalizados no pueden presentarse a las elecciones del Estado español que es al final la personificación de la nación española partidos en cuyo seno su objetivo fundamental sea quebrar esa unidad 9.47 una pausa ya lo saben terminamos a las 10 en la tertulia de Buenos Días España las 9.51 nada nos quedan 5 o 6 minutillos para tocar otro de los temas de este día que también proviene del exterior y que tiene que ver con doña Tirisa Cirisa dicen ¿no? los que sabéis bien inglés decís Cirisa May es el ah Cirisa sería Cirisa May sí de Cirisa sí bueno pues los que no sabemos decimos Teresa Mayo eso Teresa la buena de Teresa que ha avisado a sus colegas de la Unión Europea de que si no le dan las garantías adicionales que necesita el Parlamento Británico para aprobar el acuerdo del Brexit corren el riesgo de un no acuerdo accidental tenemos que cambiar la percepción de que el backstop como se conoce la solución de emergencia para la frontera en Irlanda podría ser una trampa para la cual el Reino Unido no podría escapar May ha admitido que no duda de que el tratado de retirada negociado es el mejor resultado para todos a fin de lograr un Brexit de forma ordenada pero según dicha fuente les ha pedido que trabajen con ella en las garantías adicionales que necesitan los diputados británicos esta semana ha superado una moción dentro de su propio partido el partido Tori ¿a qué garantías se está refiriendo las adicionales? a ver el acuerdo de salida de esta señora que representa al Reino Unido ha sido firmado rubricado consensuado pero durante largo tiempo además durante mucho tiempo entonces ¿a qué garantías adicionales? mire usted usted ha firmado ahí y lo que Dios de San Pedro se lo bendiga ¿no será que ella en realidad no está tan convencida de la compañía? pero ha habido un referéndum en su país claro que no ha habido un referéndum en la gente agotada ella ni siquiera estaba convencida de la salida claro es el problema pero insisto es que ahí hay una serie de condiciones es como mire usted donde dije digo digo mire usted esto se ha firmado han firmado el resto de los países y usted coge la puerta el día tal que no sé qué día es ¿qué día es el día que se tiene que marchar? en marzo en marzo de toda manera los británicos siempre han sido expertos en renegociar a su favor pactos ya adoptados diplomáticamente son unos genios y nosotros como españoles los hemos sufrido a lo largo de la historia es que perdón es que han sido han tenido siempre patente de corso es que han sido siempre unos corsarios que solo otros días uno de estos estudiantes que me entrevistó le tuve que explicar lo que era una patente de corso bueno son por la lo que se pobres y están en primero de carrera sí sí pero no sé cómo decirte yo quería decir que claro es que el brexit o mejor dicho los acuerdos del brexit no gustan en el reino unido no gustan ¿por qué? porque algunos consideran que no se tienen que ir es decir no les gusta el brexit yo no sé qué pasaría ahora si hubiese un referéndum lo que pasa es que también entiendo que un referéndum no se puede producir cada media hora claro y ustedes ya se posicionaron pues ya ya fueron responsables o deberían haber sido responsables en relación con lo que querían por un lado y los que se quieren ir los que están a favor del brexit no les gusta este brexit ¿no? ¿por qué? pues fundamentalmente por el tema norirlandés porque porque al final hay ahí es la entrada y la salida es decir oiga que es que con estos acuerdos aquí no hay brexit porque aquí va a seguir entrando y saliendo porque queda ahí una una abertura muy importante luego yo no sé si os digo la verdad yo no sé qué va a ocurrir yo me temo que habrá otro referéndum más pronto o más tarde seguro yo me temo que sí seguro que lo habrá y yo creo que yo me temo tampoco sé si es un temor quiero decir sospecho vamos a decirlo así yo creo que que este asunto del brexit ejemplifica bien o sea hace muy visible lo que sucede cuando tú estás dispuesto a asumir lo que dice la ciudadanía sea lo que sea lo que diga y la ciudadanía como parece evidente en este caso yo estoy convencido de ello no tiene suficientes elementos de juicio para hacer una votación sensata y razonable y pensando en el interés colectivo tú vas a votar y votas por lo que yo creo por lo que me apetece por un montón de razones pero realmente se están pensando bien en el interés colectivo o sea al Reino Unido lo que mejor le viene de verdad es salir de la Unión Europea es que no es que evidentemente no yo entiendo que solo sea por razones económicas yo creo que no les interesa otra cosa es que esta Unión Europea sea un desastre bueno pero eso se puede reformar pero eso para todos Lorenzo para todos exacto pero yo creo que en Europa y sobre todo desde el punto de vista económico tenemos que tener una ligazón pero está claro vamos porque bueno ya vemos como está discurriendo el mundo los efectos de la globalización que tiene buenos y malos entonces los malos hay que paliarlos y se palían precisamente pues a veces uniéndose incluso para una nación como Inglaterra sin renunciar a soberanía sin renunciar de acuerdo pero hay una serie de cuestiones que yo creo que al Reino Unido probablemente no le a mi modo de ver no le no le interesa otra cosa es que visceralmente ellos se hayan dado cuenta que es lo que más se nota de los efectos perversos que está teniendo la globalización en seguros sectores en seguros sitios y lo que es la propia Unión Europea es un voto visceral pero no es un voto razonado ahora pasar por el filtro que a lo mejor también tú apuntabas en ese sentido del concepto del verdadero concepto de representación que es precisamente ese en toda representación hay un carácter vamos a decir aristocrático o elitista de ahí viene es decir los representantes de la nación en teoría tenían que ser los que dándole al tarro todos los días hasta todas horas pues pudieran extraer las mejores consecuencias etcétera seguiremos hablando de esto que nos hemos quedado sin tiempo gracias Lorenzo muchas gracias gracias Mazali un placer como siempre muchas gracias 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 Ramón muchas gracias las 9.57 noticias y seguimos son las 10 de la mañana una hora menos en Canarias buenos días en diálogo máxima colaboración y una entrevista entre Pedro Sánchez y Quintorras lo que ofrece el gobierno a la Generalitat de Cataluña de cara al Consejo de Ministros del próximo viernes 21 de diciembre en Barcelona oferta que Carmen Calvo ha hecho por carta al vicepresidente catalán Pera Aragonés al que solicita la máxima colaboración en el ámbito de sus competencias en la organización de esta reunión ministerial reunión entre Torra y Sánchez que Torra no descarta según fuentes del gobierno un Consejo de Ministros ha dicho por su parte la titular de Defensa Margarita Robles que se celebrará en Barcelona con la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de que el gobierno de Torra es incapaz dice de hacer política social en Cataluña yo supongo que el señor Torra que es incapaz de hacer políticas sociales en Cataluña que tiene a la gente en la calle protestando contra él el que el gobierno de España incremente el salario también para los ciudadanos de Cataluña eso no le gusta lógicamente Consejo de Ministros el del próximo 21 de diciembre que espera el titular de Exteriores en Josep Borrell se desarrolle con normalidad es importante saber si la Generalitat es capaz de controlar la situación en Barcelona porque no se puede aceptar que ahora de repente digan que el Consejo de Ministros del gobierno de España no se puede reunir en Barcelona y por qué no nos reunimos en Sevilla hace unas semanas y por qué no se va a poder reunir el gobierno en las distintas capitales de las comunidades autónomas españolas sea como sea más de 9.000 agentes centremosos en la escuadra policías guardias civiles y guardas urbanos blindarán Cataluña dispositivo de seguridad de máximos a la espera de cómo evolucionen las diversas convocatorias de boicot anunciadas por los autodenominados comités de defensa de la república eso será el próximo viernes en Barcelona hoy y en Madrid Consejo de Ministros habitual sobre la mesa el gobierno analizará el anteproyecto de ley de reforma educativa que supondrá la derogación de la LOMCE además se tramitarán tres programas de armamento por importe de 7.331 millones de euros y que incluyen la construcción de cinco nuevas fragatas Consejo de Ministros el de hoy presidido por Carmen Calvo al encontrarse Pedro Sánchez en Bruselas donde el Consejo Europeo se reanuda centrado en cuestiones relacionadas con la Unión Bancaria y con la reforma del MED el mecanismo europeo de estabilidad después de que ayer el Consejo se centrase en el Brexit y finalmente la primera ministra británica Teresa Bey vuelve a Londres sin haber conseguido su objetivo después de que los 27 no le dieran las garantías jurídicas que le piden en Westminster sobre la frontera entre las dos Irlandas Donald Tusk es el presidente del Consejo Europeo El Consejo Europeo se reafirma en sus conclusiones del 25 de noviembre de 2018 en las que aprobó el acuerdo de retirada y aprobó la declaración política la Unión respeta este acuerdo y tiene la intención de proceder a su ratificación no está abierta a la negociación el Consejo Europeo que pide que se profundice en la preparación a todos los niveles de las consecuencias de la retirada del Reino Unido teniendo en cuenta todos los escenarios posibles De vuelta a nuestro país y en clave económica la inflación pisa al freno que hay seis décimas en noviembre para quedar en el 1,7% interanual su nivel más bajo en siete meses debido en parte dice estadística al abaratamiento de los carburantes y de la electricidad que ayudó a contener la subida de los precios del transporte y los relacionados con la vivienda Mercados europeos que operan en negativo tras varias jornadas subiendo si vamos a París en dejarse en estos momentos un 1,24% el Laxetra alemán cotiza con un descuento del 1,47% la media del mercado del Eurostox de 50 se deja un 1,32% mientras el IBEX de 35 cotiza con un descuento del 1,23% se coloca en los 8.816 puntos dentro del selectivo atención a Sabadell tras conocerse que ha cerrado la desinversión de Solvia su filial inmobiliaria de la que controla el 100% el banco ha comunicado a la CNMV la venta del 80% de la gestora Lindor controlada por el fondo sueco Istron y se ha impuesto en la puja a los fondos Cerberus y Centricus y atención también a Aban que reconoce ahora negociaciones para la venta de una cartera de activos tóxicos miramos también en estos momentos al mercado de materias primas donde vemos al barril de referencia en Europa el Brem cotizar con un descuento del 1,04% se coloca en los 60,82 son dólares entre tanto y en el mercado de divisas un euro se compra y se vende a 1,1293 dólares y hasta aquí las noticias más información en intereconomía.com 10 de la mañana y 9 minutos seguimos en directo en la Inter en Intereconomía Televisión han escuchado la tertulia las noticias ya estamos en el tiempo de Magazine con Fernando Ballesteros y Andrea Valencia ¿qué tal chicos? buenos días de nuevo hola Rafa buenos días ¿de qué se habla en redes sociales Perchu? pues vamos a ver en las últimas horas se ha hablado bastante de lo que le sucedió en Estocolmo al vocalista ex vocalista de una banda mítica llamada Bauhaus una banda gótica que triunfó sobre todo en la década de los 80 mitad de los 80 bueno pues este vocalista Peter Murphy que está girando de hecho hace 20 días estuvo en Madrid ayer actuaba en Estocolmo y en un momento de de la actuación tuvo un pequeño un pequeño problema bueno él canta así ojo que esta canción es muy bonita así sin parties sin parties Bela Lugosi's Dead otro clasicazo de Bauhaus bueno el caso es que él estaba tocando en Estocolmo y en un momento que además he podido ver la la actuación tira alguna botella claro le debió dar a alguien al público y hacerle daño ¿cómo que tira? pero el cantante sí sí el cantante tira una botella así hombre hasta ahora habíamos visto al público tirando botellas al escenario pero del escenario al público alguna vez había visto también pero vamos ha llamado mucho la atención porque la ha dado a una a una fan la hirió y entonces la seguridad decidió expulsar del concierto a Peter Multi claro era el cantante ya pero es que vamos a ver puede ser el cantante o puede ser incluso a lo mejor un cargo electo pero si te dedicas a lanzar objetos al público claro pero no puedes expulsar al cantante tienes que suspender el concierto eso es expulsas al cantante claro o sea lo que procede es la suspensión del concierto obviamente bueno la siguiente escena es Peter Murphy en la puerta con varios miembros de seguridad se ve que están intercambiando impresiones y hay un brazo de Murphy que vuela hacia uno de seguridad yo creo que contacta y la siguiente escena es varios miembros de seguridad inmovilizando en el suelo a Peter Murphy ¿sabes si había tomado algo aparte de la escena? sí vamos no se sabe a ciencia cierta porque no se ha realizado el control antitoping pero yo es previsible yo puedo asegurar me juego pongo la mano en el fuego porque Peter había alguna bebida espirituosa ¿no? seguramente bueno sí también bebidas y algo con taurina efectivamente y vamos estoy convencido de que de que Peter Murphy fue generoso en la ingesta de sustancias prohibidas bueno aparte de esto Rafa se ha hablado mucho en las últimas horas de ese ese nuevo capítulo de el intento de desahucio de Pepi en la calle Argumosa en Lavapiés por cierto después de una sentencia en Europa que declaraba ilegal esa esa actuación judicial bueno pues hoy tampoco se ha llevado a cabo y Pepi la quinta vez Pepi se ha se ha quedado en casa se ha paralizado ese desahucio y luego Manocesto Jarden es noticia esta madrugada porque ha metido 50 puntos pero sobre todo porque ha hecho un triple doble con 50 puntos ha sido 50 puntos 11 rebotes 10 asistencias y esto es es muy difícil hacer un triple doble con más de 50 puntos y Jarden es la cuarta vez que lo consigue por lo que ha entrado en la historia y antes de cederle a Andrea quiero decirte que ayer Ángel Torres en una comida con con el deporte de Getafe bueno la típica gala navideña el Torres es el presidente del Getafe presidente del Getafe no sabemos si antes de la comida o justamente después de la comida por lo que voy a decir tiene una intervención no sé si Ángel Torres era muy consciente bueno la grabación iba a salir el sonido no es muy no es muy claro no es muy allá por lo tanto aquello debía ser un poco en petit comité pero está claro que alguien está grabando seguro que había 5 o 6 grabando ahí con los teléfonos ha salido la intervención de Torres en un momento dado en el que dice yo sé que la federación la liga aunque no señala ninguna de las dos yo sé que que las instituciones quieren que bajen y van a hacer todo lo posible este año dos equipos madrileños pero bueno intentaremos no ser nosotros o sea que esa es la información que se maneja en algunos equipos de primera división pero es que eso no sé tiene pinta como de porque hay muchos equipos madrileños tal vez pero pero no sé es que me parece una cosa totalmente disparatada y que interés en concreto para qué pero esas esas palabras de Escaro esas palabras de Torres van a van a escocer mucho la liga de fútbol profesional y en la federación si lo que pretendía era poner la tirita para que no se produjeran malos arbitrajes al Getafe me parece que el efecto va a ser el contrario todo se ha dicho el Getafe va muy bien en la liga vamos yo no creo que vaya a bajar el Getafe pero bueno igual que va a bajar en el rayo de Leganes y todos pensamos uy lo que dijo Ángel Torres eso suele pasar Andrea ¿qué tal? cuéntanos hoy es el día de San Juan de la Cruz un 14 de diciembre falleció el patrón de los poetas sí sí encontré una copla doctor de la iglesia vamos tiene una copla vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero claro qué bonito sí sí qué bonito lo ha dicho también y en otras noticias está la la a ver una de las Kardashian Kendall Jenner hemos bajado de San Juan de la Cruz a las Kardashian a las Kardashian pero me siento un poco como los paracaidistas ¿sabes? sin paracaídas puede que ella no sea la mejor pagada de las hermanas Kardashian pero está ganando más que cualquier otra modelo en el mundo por segundo año consecutivo según la revista Forbes es la la modelo mejor pagada del año está liderando el ranking con una cifra de 22,5 millones de dólares al año y es la que menos gana de las hermanas no está mal tiene un buen pasar pues sí como se suele decir preocupaciones de dinero no tendrá bueno oye pues cuando se lo están pagando pues habrá alguien dispuesto a ello hombre eso está claro estará ganando también lo suyo por su parte gracias Andrea las 10 de la mañana 16 minutos vamos a llamar como siempre a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales 10 de la mañana 18 minutos pues así con este son empezamos hoy esta sección Albert Ronald Morales amigo buenos días buenos días Rafael un saludo para ti para el equipo que te acompaño y los oyentes bueno hoy amanecimos con Pachanga de la cubana de esa de por allá de 1960 una orquesta lo que no me acuerdo es como se llama pero pero este es un pero no lo va a decir Joaquín Fernández ahora mismo vale pues este es un ritmito sabroso esta es la famosa Pachanga cubana estamos consultándolo de momento no lo hemos encontrado pero lo encontraremos y lo diremos a los oyentes en todo caso un día hoy también donde hay que darle un poquito de calorías al cuerpo y sobre todo buenos chutes de vitamina C como siempre decimos Albert están esta temporada los kiwis maravillosos Albert cierto las frutas de invierno fíjate que las mandarinas están deliciosas los kiwis pero tienen un saborazo los kiwis y algunos españoles la mayoría la mayoría la mayoría porque tenemos una área sembrada cultivada de kiwis totalmente españoles que son la producción la mayoría de la producción realmente se hace aquí Rafael ¿qué hace el organismo Albert en este tiempo cuando tú le das en ayunas un kiwi? bueno pues es que imagínese que el kiwi tiene 227 miligramos por cada 100 gramos de vitamina C es decir que lo que lo que hace el kiwi es el chute que tú hablabas te da musculatura contra los gérmenes y las bacterias ¿no? y los virus totalmente totalmente es darle es colocar un escudo contra los virus bacterias gérmenes hongos en fin por la gran cantidad de vitamina C que tiene porque fíjate que la siguiente fruta que le sube obviamente que la diferencia es grande es la guayaba que tiene 350 miligramos por cada 100 gramos de guayaba y luego está la cerola que esa es la supercampeona 3000 miligramos por cada 100 gramos de esta fruta vaya o sea que aunque es superado pero dentro digamos de las frutas que están más a nuestro alcance el kiwi sería por así decirlo el campeón ¿no? el campeón sí es el campeón hay que decir además Albert que están a un precio estupendo los kiwis pero muy económicos un precio muy asequible con una calidad buenísima y además se puede tomar tanto por el tema de la vitamina C como por los beneficios para el tránsito intestinal Albert claro porque las enzimas digestivas que tiene lo permiten que la onda peristáltica funcione bien y quitamos esos atascos que a veces nos da pero tiene otras propiedades si es el verde tiene clorofila y si es el amarillo tiene vitamina A en cantidades aparte de la vitamina C pues una cantidad muy grande aparte de que tiene sales minerales oligoelementos y sobre todo fibra lo único que hay que decir que tiene una pequeña pega es que aquellas personas que son sensibles a las alergias alimentarias o a las alergias de polen es mejor que no lo tomen porque les puede dar un pequeño brote Albert ahora justo estos días he comido bastante piña esta fruta es de temporada y la verdad es que la he conseguido bastante dulce pues fíjate que la piña empezó a ser muy de navidad hace unos 10 años no sé si se acuerda Rafael empezamos a hablar que la piña empezaba a aparecer fruta de navidad es verdad pues es que es curioso porque en este momento la mayoría de piña que están trayendo y por eso es tan dulce es de la isla del hierro aquí de Canarias es muy española y la otra piña que se está trayendo es traída de Costa Rica que también es muy dulce y es una variedad muy sabrosa y a muy buen precio fíjate que en este momento donde vienen las grandes cenas la invitada de honor ciertamente es la piña que bien pues la verdad es que es una auténtica gozada el disfrutar de esas frutas absolutamente espléndidas que además si uno quiere Albert las puede pedir en esas cestas navideñas que estáis preparando claro fíjate por ejemplo la guayaba que la gente no la conoce y que es tan rica dice póngame una guayaba en su cesta exacto póngame dos guayabas yo creo que si Andrea llegara a pedir pediría la cesta llena de guayabas si me encanta porque es la fruta de Santander el sitio donde más se produce guayaba es Santander Santander Colombia exactamente bueno menos mal que Rafael nos rectifica porque si no confundimos a los oyentes y luego y luego hay otras frutas que el oyente que quiera pedir la cesta navideña saludable pues puede pedirla igualmente los vinos sin alcohol la champán sin alcohol inclusive hay una sidra sin alcohol mi querido Rafael buenísima además la sidra sí también la hay y por supuesto la cesta que siguen pidiendo muchísimo es la botiquín así es que ahí estamos y bueno también hay hay cesta donde hay delicateses maravillosas como son dulces totalmente sanos pastelitos postrecitos galletitas como para picar entre entre comidas y la gente que le gusta que es un poquito golosa pues ahí tiene cositas de dulce todas sanas saludables y pues actas para para el consumo humano y que sean sabrosas como son esto fíjate Albert que estamos a día 14 eso significa que en 10 días es la noche buena dentro de 10 días estamos ya con en fin con la fiesta organizada porque nace totalmente el redentor nace nuestro padre celestial y esa es la la mejor noticia para todos pero además Albert yo diría más en estos 10 días si le damos al cuerpo alimentos alimentos alcalinos y no lo contrario que son alimentos ácidos que acidifican el cuerpo yo creo que vamos a tener el estómago en mucha mejor condición cuando lleguen esas cenas opíparas ¿verdad? yo sí creo alguien me preguntaba y me decía que cómo prepararse para esas comidas tan abundantes y bueno y tan sabrosas porque también hay que hay que decir que hay que disfrutarlas y además es la familia son los amigos es la gente que está más cerca a uno pues es que es una manera de disfrutarla pues fíjate que lo primero que tendríamos que hacer desde ya es empezar primero las frutas de invierno como el kiwi la mandarina el pomelo inclusive frutas como el kaki que también tenemos un kaki maravilloso una variedad de kakis pero hay uno muy español el otro día invitabas tú a una nutricionista en la zona de Valencia ¿verdad? exactamente sí ahí hay un kaki muy especial y muy español y luego pues fíjate que yo me prepararía tomándome todas las noches antes de la cena o después de la cena una tacita de infusión de boldo esto que va a ser que el hígado esté en mejores condiciones para recibir toda la grasita y de pronto los vinitos le vamos a dar le vamos a dar músculo también ¿no? exacto le vamos a dar potencia para que no nos haga daño nada y lo otro vamos a que el sistema inmunitario está en condiciones y el sistema digestivo está en condiciones fíjese una infusión de boldo antes de cenar o después de cenar y luego al desayuno una buena ración de estas frutas ricas en vitamina C pues es que vamos a tener una un 24 y un 31 maravilloso para poder disfrutar con la familia oye Albert yo el boldo lo puedo endulzar con miel si 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 le puedo poner un poquito de miel o las personas que no tienen miel le pueden poner un poquito de azúcar de caña integral o hay algunos que le ponen una gotita de stevia la tacita y les queda de maravilla y especialmente los diabéticos que les gustaría ponerle algo de lucecito pues la stevia sería la invitada de honor ahí a mí es que me parece que la miel le da las infusiones un toque tan increíble cuando mueves la miel y digamos se emulsiona con la infusión es una mezcla a mí me parece increíble Albert a mí también además es el azúcar más antiguo que tiene la humanidad la primera vez que los humanos aburrieron algo dulce aparte de las frutas fue la miel de abejas claro y está inscrita y los los profetas desde fíjate desde el exo el libro de exo que es el primer libro de la biblia se menciona la miel de abejas por lo tanto es un producto tan viejo como nosotros como la humanidad y déjeme decirle que en una entrevista que me hicieron hoy para un medio internacional hablaba yo justamente que España es el segundo productor de Europa de miel y los apicultores necesitan una ayuda de parte de nosotros Rafael porque cada día hay menos abejas cada día hay más problemas y sobre todo tenemos una de las mieles más cotizadas mundialmente la miel que tiene mayor costo y más buscada por todas las personas que les gusta la miel es la miel de Alcarria y en la Alcarria solamente no hay sino uno que está aquí al lado de Madrid en Guadalajara en Guadalajara exactamente pues las mejores mieles del mundo se producen ahí y hay que ayudar porque fíjate que los agrotóxicos han hecho que las abejas estén desapareciendo y los apicultores tienen grandes problemas y tenemos que echarle un cable a todos nuestros apicultores españoles porque la miel de abejas no solamente es un producto que endulza lo que vamos a tomar de dulce sino que tiene vitaminas sales minerales antibióticos antioxidantes es un alimento más que un azúcar o un endulzante es un tremendo alimento venga pues vamos a hacer una pausita y a la vuelta vamos con la receta ¿te parece? me parece estupendo madre mía Van Morrison y como interrumpo yo a Van Morrison para dar una receta ahora Albert ¿cómo se hace eso? y además con este temita tan bonito como lo canta de bien el hombre y que la letra hay que oír hay que entender la letra que es una belleza y la música y la voz de este hombre pues sí francamente que es casi un sacrilegio mi querido Rafael Van Morrison el león de Belfast un hombre que lleva un ritmo lleva varios años publicando dos y tres discos al año o sea que ha superado los 70 pero está trabajando como un chaval bueno vamos a dar el plato de hoy Albert es absolutamente delicioso como sueles decir tú para las ejecutivas y ejecutivos que llega el fin de semana tienen un poquito más de tiempo y por tanto se pueden meter en la cocina y disfrutar disfrutar ellos y toda la familia porque vamos a preparar Albert una maravillosa y espléndida lasaña de champiñones y espinacas esas madres que están pensando ahora cómo hacer que mi hijo coma espinacas que no tengo manera de que las pruebe porque las ve tristes aburridas y depresivas y deprimentes pues no hay forma de comer las espinacas y en este caso también los champiñones de una manera deliciosa con esta lasaña Albert vamos a ver para cuatro personas 350 gramos de champiñones que están deliciosos en esta época además sí además es que fíjate lo increíble el invierno en España somos tiene tanta tanta producción de alimentos tan abundante que vuelve a ser el vergel de Europa porque aquí le vendamos champiñones frutas verduras aquí para arriba para toda Europa Alemania Inglaterra en fin bueno pues 350 gramos de champiñones y la misma cantidad de espinacas que luego reducen luego reducen y se quedan en poquito vamos a utilizar 200 gramos de jamón serrano en tu caso vegetariano Albert vegetariano sí que lo hay muy sabroso vamos a utilizar una cebolla grande un par de dientes de ajo 200 gramos de queso ricota que le encanta aquí a Andrea Valencia sí el queso ricota con el espinaca es una mezcla que me encanta va muy bien va estupendo yo creo que el mejor marinaje es ese ¿verdad Andrea? sí pues ese trocito de queso ricota 250 gramos y otro trocito de queso parmesano rellano Albert oh que maravilla esa si es una mezcla de cine explosiva vamos a utilizar medio litro de salsa de tomate casera la vamos a hacer en casa con un poquito de albahaca además además italiano esto ocho láminas de lasaña de sémola de trigo Albert muy bien vamos a utilizar agua para la cocción aceite de oliva virgen extra sal y perejil todo absolutamente natural aquí no hay grasas hidrogenadas ni conservantes ni ninguna de esa basura perdonen que hable así pero es que es basura Albert lo que se le echa a algunos alimentos pues esta si es para que repite bueno tú y yo repetiríamos sin duda vamos a poner abundante agua a cocer en una cazuela grande sazonamos le ponemos un poquito de aceite de oliva cocemos ahí nuestras láminas de lasaña durante 12-15 minutos limpiamos y picamos las espinacas las cocemos escurrimos y mezclamos con los quesos ricota y parmesano en una sartén ponemos a dorar la cebolla y los ajos finamente picaditos cuando tome color añadimos el jamón cortado en tacos rehogamos brevemente incorporamos los champiñones también laminados cocinamos todo 5 minutos le ponemos la salsa de tomate y la albahaca mientras tanto vamos colocando dos láminas de lasaña ya cocida sobre un molde de cristal apto para el horno cubrimos con el relleno de espinacas y queso otras dos láminas de lasaña relleno de champiñones dos láminas de lasaña alternando las capas hasta terminar dejando lógicamente la última el relleno de champiñones tapamos el molde con papel de aluminio introducimos en el horno 200 grados durante 10 minutos sacamos el molde espolvoreamos con quesito parmesano relleno y un poquito de perejil gratinamos y servimos esta absoluta delicia esto se lo come Raimundo y todo el mundo Albert yo si creo y hasta más y hasta más porque es que fíjate lo que tiene además desde el punto de vista nutricional también es es un es un portento en cuanto a la nutrición es plato único ¿no? si es que yo creo que no más además un trocito de pan ¿no? bueno sí porque hay que rebañar porque salsita va a quedar hay que remojar el tomate el tomatito casero el tomatito la salsita va a quedar y es un pesar por eso nosotros somos ya el club de los rebañones ¿no? totalmente así es que vamos a comentarle a los oyentes que van a comer con esta lasaña maravillosa bueno lo que tiene que ver con la pasta pues ahí hay un 9% de proteína luego el jamón pues tiene un 18 hay que decir Albert perdona que te interrumpa que esta pasta al ser de sémola de trigo tiene menos calorías que una pasta refinada normal claro y tiene más fibra y por supuesto es más saludable lo que decíamos es 18% el jamón 20% los champiñones y los quesitos pues cada uno tiene un 18% como ve la cantidad de proteína es impresionante luego la espinaca fíjate que uno de los problemas que tenemos en este momento bueno los hombres no tanto pero las mujeres y los niños en este momento es que estamos ya teniendo guacito el hierro hay que tomar espinaca eso de las mujeres es por la menstruación por la regla sí claro entonces ahí se les baja un poquito el hierro y los niños porque bueno comen un poco mal cuando se sirve legumbres pues se hacen los remolones y en fin comen un poco mal en invierno hay que prepararles una lasaña como esta para que coman bien y la espinaca tiene bastante yo diría que junto con el albaricoque y la alcachofa son los tres productos más ricos en hierro pues aquí tenemos las espinacas tiene fibra oligoelementos micronutrientes fitoquímicos antioxidantes y obvio como tiene el tomate tiene el antioxidante más potente que es el licopeno por lo tanto este plato es para tomarlo así calientito y para ti y para mi Rafael dos porciones no te quepa la mano y un trozo de pan y un trozo de pan grande porque hay que rebañar bien la cosa por favor Albert si se cambia la pasta de sémola de trigo por pasta de maíz y arroz que es la que lleva sin gluten cambia mucho el nivel nutricional no no al contrario lo sube al contrario lo sube porque la pasta además con el maíz como queda de rica la lasaña no sé si la han probado con maíz y con arroz queda mucho más rica también con maíz y quinoa eso sí que eso sí que es una maravilla fíjate las alternativas que cada día tenemos de comer saludablemente es que hay que decir Albert que la industria de la alimentación vegetariana y vegana ha introducido alimentos absolutamente maravillosos y además a un precio ya estupendo no no es que ya están al alcance de cualquier bolsillo ya no hay esa diferencia que solamente el que tenía dinero podía comer sano no 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 ahora podemos comer todos sanos si queremos pues esa alternativa que propone Andrea yo me apunto porque queda mucho más rico más nutritivo más saludable y por supuesto para los niños esto es maravilloso además para el que tiene colesterol el que está teniendo problemas de obesidad pues esto no va a subir porque fíjate las kilocalorías que aquí es donde viene el problema de la gente que está con un poquito de peso pues esta este plato 100 gramos no pasa de 220 kilocalorías pues yo me voy a ir a 500 porque me voy a poner dos trozos al ver claro y con el pan llegamos a 500 pero como el cuerpo necesita entre 2000 entre 1200 claro y 1400 1500 no tenemos ningún problema luego nos hacemos una cena de estas ya sabes que yo soy del club de Janet de los que cenamos una granada de estas de medio kilo que se llena se llena un plato hondo se llena con los granitos de la granada impresionante claro pues Janet es la que cena así todos los días ahora que está en invierno porque la fruta favorita de ella qué bien se duerme después de cenar granada no 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 eso es incomparable es que si la gente hiciera la prueba va a experimentar el sueño y sobre todo que al otro día se le han dado con unas ganas de hacer cosas porque si quiere uno comer el mundo con la energía que tiene para ser sinceros Albert para ser sinceros porque a mí me gusta ser muy sincero con todo el mundo pero también con los oyentes obviamente alguien puede decir hombre es poca cena una granada claro si te comes una granada y luego estás tres horas más despierto pues seguramente vas a escuchar tus tripas pero los que nos acostamos prontito es decir pasar relativamente poco tiempo de la cena hasta que nos acostamos es ideal porque ya digo que tienes el estómago lleno con los granitos de la granada y luego duermes Albert maravillosamente bien y te levantas con hambre claro tienes que desayunar ahí si quiere uno desayunar apenas se levanta bueno pero fíjate que eso tiene una explicación científica mi querido Rafael primero porque las frutas son los alimentos más digestivos las frutas cuando llegan a nuestro estómago solamente necesitan entre 20 y 30 minutos para asimilarse es decir para pasar del estómago a nuestro intestino por lo tanto tú después de tomar cualquier fruta pero especialmente la granada a la media hora puedes irte a dormir tranquilamente y por eso duerme uno como un angelito porque no hay ningún residuo y el alimento ha pasado y ha hecho toda su función maravillosa que hace por eso cenar como estás cenando tú y como suena llanea ahora en invierno pues es que duermen como Dios manda delicioso vamos a dar un teléfono para más información de este plato maravilloso y también pues para el silicio para el tamarillo para las cestas para todo lo que hemos estado explicando Albert oye estoy verdaderamente asombrado hay gente que está haciendo la dieta del tratamiento del tamarillo para bajar de peso que yo les digo mire ya no les quedan sino 10 días para la cena de Navidad pero les da tiempo yo creo que les da tiempo yo creo que sí les da tiempo algunos les he dicho mire lleguen hasta hasta el 24 paren ahí hagan 5 días de descanso y vuelven y arranca bueno el 8 de enero hay que volver el 8 de enero sí porque el 6 viene la otra viene el roscón y el roscón ese es tremendo bueno así es que el tamarillo ahí está la gente lo puede pedir y las cestas navideñas pues también son las que fíjate que tenemos plazo hasta el 20 a partir del 20 ya todo mundo empieza a que se le lleve los pedidos que nos han dado fechas están entre entre el 20 y el 23 que serían las últimas que se entreguen 24 se entreguen las últimas pero tienen que llamar para poderles entregar a la fecha que nos piden las cestas preparárselas y llevárselas hasta la puerta de su casa o de la persona que nos indiquen y será un placer saber como la gente queda de contenta y como está la gente que ya le ha llegado como está de contenta con estas cestas totalmente saludables mi querido Rafael y el silicio que no se nos olvide el silicio los que tienen dolorcitos que la cosa está un poco húmeda fría pues esto quita el frío baja la inflamación es un percurso del conágeno como regenera tejidos nos ayuda a que la artrosis y la artritis pues nos quite y podamos bailar Rafael que esa es la invitación que estamos haciendo bailar hay que bailar estas fiestas hay que mover el esqueleto y no hay que salir a aguantar frío no, no, no en la casa donde hay calefacción ahí podemos bailar deliciosamente así es que con el silicio las cestas navideñas y el tamarillo nos pueden llamar al 91 se los llama hasta la puerta de su casa 91 619 5414 lo repetimos 91 619 5414 y hasta la puerta de su casa se las estamos llevando un abrazo muy fuerte amigo feliz fin de semana igualmente un abrazo para ti y para todos los oyentes Rafael las 10 y 46 10 de la mañana 50 minutos maestro José Luis Jiménez buenos días buenos días hola Padre Dios como estamos muy bien de que hablamos José bueno vamos a pagar una deuda digamos sentimental nunca mejor dicho porque el otro día con motivo del concierto que da en homenaje a su padre Juan Valderrama a su padre Juanito Valderrama quedamos quedé en comentar una anécdota que había sucedido en la emisora y entonces pues la voy a contar él estaba casado con Dolores Abril pero parece ser que había un momento en el cual no estaban pasando cosas normales que no estaban pasando un buen momento y en la emisora me dijeron oye es que mañana viene Dolores Abril para que lo sepa que era un programa distinto al que yo dirigía y tal y digo ah estupendo así bajo a saludar a Juanito Valderrama y dice no no es que te lo decimos porque es digamos condición sine qua non de que ella quiere solo que se entreviste a ella porque bueno por razones que sean bueno bueno pues vale y yo estaba en la radiación arriba y tal y una llamada a la gente oye dirección que bajes por favor deprisa al programa donde se hacía una entrevista Dolores Abril y yo pensé bueno pues a lo mejor quieren alguna cosa comentar y mi gran sorpresa es que al llegar a la conserjería me encuentro a Juanito Valderrama y digo hombre Juan y tal no se que y entonces me avisa y digo oye un momento y dicen lo que pasa y dicen mira es que él quiere estar presente quiere pasar de estudio que es imposible y también quiere estar presente y nos han dicho que por favor tú que le conoces que lo saques de aquí vamos pero bien y entonces imagínate el papelón mío que se me plantea te pusieron en un brete como se suele decir pero amigo mío estamos los amigos y los profesionales para estas cosas le cojo así por el hombro porque no era muy alto y le digo oye Juanito tú eres un hombre inteligente y entenderás que como el programa tiene unas minutaciones tú no puedes estar oye no te importa que pasemos enfrente y nos tomamos un café o lo que tú te apetezca y tal bueno pues era una bellísima persona bueno bueno y tal así lo llevo agarradito y tal y pasamos al par que todos conocemos bien de enfrente y me dice oye te podía pedir un favor hombre faltaría más ¿puedo escuchar la entrevista de Están Hiciendo a Dolores? pues yo dije vaya y entonces le dije en el cafetería le digo oye ¿podrías conectar con la emisora y que se escuche el programa? y entonces yo tenía duda de que se podía hacer pero sí señor lo tenía y se escuchó y tendríais tendríais que ver vamos a ver yo en mi vida he tenido que se me ha encogido el corazón en un momento dado casi se me echa a llorar y se polla en mi hombro el amor increíble que le tenía a Dolores bueno pues una gran persona y una muy reveladora anécdota la que has contado José y si la digo que de esas cosas que uno cuenta las que uno digamos ha sido testigo y creo que hay que tenemos que hacerle un homenaje siempre porque era una persona fantástica y fenomenal no sé si teníamos alguna música de él sino por recordarlo porque yo cantar por Valderrama la verdad es que pero lo que no tenemos es tiempo José pero si te parece la semana que viene sacamos unos minutitos para hablar de él ¿te parece? bueno pues me parece perfecto y entonces buen fin de semana y ya que está lo de música hoy en el Wikicenter Malú ah muy bien muy bien lo apuntamos también feliz fin de semana maestro 10.53 hablamos de musiquitas Fernando si vamos a hablar del Hall of Fame del salón de la fama del rock and roll que ya tiene o va a tener nuevos integrantes a lo largo de 2019 ya sabes que esto va por candidaturas y algunos han quedado en el tintero Kraftwerk por ejemplo Debo MC5 o Race Against the Machine tendrán que esperar estaban entre los propuestos pero no tendrán que esperar por ejemplo los Cure Boys Don't Cry a los que estamos escuchando todos los grupos como The Cure van a estar a lo largo como decíamos de 2019 van a engrosar ese salón de la fama el museo de la ciudad recordemos de Cleveland en el estado de Ohio está dedicado al recuerdo y a la memoria de los artistas más famosos e influyentes de la historia que cada año incluye nuevos miembros será en abril en concreto del próximo ejercicio cuando tenga lugar la ceremonia de introducción en el Barclays Center de Nueva York en ese momento entrarán The Cure pero también entrará Radiohead Stevie Nicks Rosie Music Los Zombies Janet Jackson o Death Leopard Alguno dirá Injusticia no está en MC5 ni Link Bray o yo que sé hay mucha gente que no está ayer recibía yo un mensaje de estas características de un amigo y dije pero bueno esto es como el balón de oro al final que más da si yo lo único es porque a los chicos les gusta y ese amigo me contestó ya pero es que Janet Jackson es como darle el balón de oro a Movilla un poco duro ¿no? bueno yo dije al pato gracias gracias tenemos que dejarlo aquí son las 10 y 56 enseguida las noticias de las 11 ya lo saben después tienen una hora dedicada a la salud natural en formato de consultorio telefónico ya lo saben con el doctor Juan Márquez que va a aclarar cualquier duda que tengan relacionada con la salud de manera natural con Fernando Ballesteros y el doctor enseguida en cuanto acaben las noticias son las 11 de la mañana una hora menos en Canarias buenos días el presidente de la Generalitat Quintorra no descarta reunirse con Pedro Sánchez el próximo viernes en Barcelona cuando el Consejo de Ministros se reúna en la ciudad con Dalas y lo confirma fuentes de la Generalitat después de que por carta la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo haya pedido ese encuentro Iván Romero en una misiva dirigida al vicepresidente catalán Pedro Aragonés la ministra Calvo pide no solo esa reunión entre Sánchez y Torra sino que se solicita la máxima colaboración en la organización de esta reunión ministerial Consejo de Ministros del próximo viernes 21 de diciembre que espera el titular de exteriores Josep Burrell que se desarrolle con normalidad es importante saber si la Generalitat es capaz de controlar la situación en Barcelona porque no se puede aceptar que ahora de repente digan que el Consejo de Ministros del gobierno de España no se puede reunir en Barcelona y por qué no nos reunimos en Sevilla hace unas semanas y por qué no se va a poder reunir el gobierno en las distintas capitales de las comunidades autónomas españolas más de 9.000 agentes entre hermosos policías guardias civiles y guardias urbanos blindarán Cataluña dispositivo de seguridad de máximos a la espera de cómo evolucionen las diversas convocatorias de boicot anunciadas por los autodenominados comités de defensa de la república gracias Iván eso será el próximo viernes en Barcelona hoy en Madrid Consejo de Ministros habitual sobre la mesa el gobierno analizará el anteproyecto de ley de reforma educativa que supondrá la derogación de la lonza además se tramitarán a tres programas de armamento por importe de 7.331 millones de euros y que incluyen la construcción de cinco nuevas fragatas y en el punto de mira el diálogo social la patronal acusa a los sindicatos de haberlo roto al pactar con el ejecutivo cambios en la reforma laboral Pepe Luis Vázquez sorprendido y bastante indignado se ha mostrado el presidente de la COE Antonio Garamendi tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y gobiernos para derogar aspectos centrales de la reforma laboral un acuerdo dice el líder de la patronal que atenta contra el diálogo social pues hombre nos vimos sorprendidos primero porque nos sentimos por la prensa de este tema y en segundo lugar porque nos pareció directamente que si es cierto el tema pues atenta contra la propia negociación contra el propio diálogo social entonces lo que realmente planteamos y dijimos es que si esto es así bueno pues que elegís el gobierno pero que no tiene mucho sentido que eso se llame diálogo social eso no es diálogo social enfado de la patronal que no se explican desde UGT cuyo secretario general Pepe Álvarez asegura que nada se ha hecho a sus espaldas no es cierto que el gobierno haya tenido una relación bilateral con las organizaciones sindicales la COE si no ha hablado con los interlocutores que envía las mesas debería hacerlo porque no ha habido mesas particulares entre las organizaciones sindicales y el gobierno todo se ha hecho con luz y taquígrafos Álvarez dice además que en ninguna de las mesas los empresarios se han pronunciado de una manera tan contundente gracias Pepe en Bruselas segunda y última jornada del Consejo Europeo los líderes europeos abordaron hoy la reforma de la Unión Económica y Monetaria Mario Centeno presidente del Eurogrupo esta es una cumbre del euro importante nuestros líderes están llamados a refrendar el acuerdo del Eurogrupo de la pasada semana este es un pacto importante para Europa un viejo continente que está hecho de este tipo de acuerdos de negociaciones muy largas y así podremos establecer un compromiso importante entre los países para fortalecer nuestra eurozona se renuda al Consejo Europeo después de que ayer la premier británica Theresa May terminase su encuentro sin haber conseguido su objetivo de que los 27 le dieran las garantías jurídicas que le pide Westminster sobre la frontera entre las dos Irlandas la información de los mercados en tiempo real los mercados europeos recogen beneficios tras las alzas de las últimas sesiones y tras unos malos datos macroeconómicos en China con todo en estos momentos vemos a París en dejarse un 0,9% la Exetra Alemán cotiza con un descuento del 1,12% la media del mercado del Eurostox de 50 se deja un 1,02% mientras que el IBEX de 35 cotiza con una caída del 1,04% se coloca en los 8.833 puntos dentro del selectivo sólo dos cotizadas operan en positivo técnicas en reunidas que sube un 1,11% y en Agas que se revaloriza un 0,71% el resto de cotizadas del IBEX C35 operan con caídas liderando en estos momentos los descensos del IBEX C35 el BBVA que se deja un 2,22% en el mercado de materias a primas vemos al barril de referencia en Europa al haber prácticamente en tablas apenas accede un 0,05% se sitúa en los 61,40 dólares entre tanto y en el mercado de divisas el euro cede frente al dólar a bajo un 0,54% se compra y se vende hasta ahora a 1,1295 dólares y hasta aquí las noticias más información en intereconomía.com ¡Suscríbete al canal!